Nuestra Vaya Tengo más que te mucho Tengo otro chaleco, culosito Si me lo pueden reparar, ¿alguien puede reparar el mío? Vámonos, vámonos Vengan para acá Aquí están, acá está un cuerpo, ahí está otro cuerpo ¿Qué es lo que es un zombie, eso? ¿Qué es lo que está en el medio del campo? Ah, sí, un zombie Toma, culosito No, está bien, está bien No Muerto uno Era este, era ese Ese acaba de conectar, ey No acaba de conectar ese loco ahí Conectó hace dos minutos ese chabón, lo vi Maté, 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 maté otro, maté otro, maté otro, acá al frente mío Maté y me mató Ojo, son un par, eh ¿Te mató el mismo o no? No, no, maté a uno y después maté a otro ¿Escucharon? Mi cuerpo está ahí, lo pueden ver ahí Sí, 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 sí Avancen, avancen Estoy buscándolo No No, maté, maté, maté A los dos Ah Te mató Claro O sea, él me mató y yo lo maté al último ¿Estás vivo? No Estoy muerto Me mató, estoy diciendo, está vivo No, 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 está en un cumpleaños Era para saber ¿Estos que están acá quiénes son? ¿Estos que están acá quiénes son? Luigi, toma Luigi, ¿dónde estás? Tomá Estoy acá, yo estoy bien Vení más acá, vení, vení, vení Tomá No se pongan juntos, no se pongan juntos Esos locos conectaban recién, eh No se, dos minutos No, no, no tengo, no tengo Ah, tiro la repetidora de última ¿Qué pasa, Cruzito? Gracias por la cabeza, no, no la hacía yo De nada Ahí la salto Uh, esa mochila me la voy a agarrar, boludo Agarren todo, luego me equipan aquí, por favor Jajaja No pasa nada, ¿no? Ahora voy para ahí a buscar algo Y si se queden parados, vieja, hagan esto cuando lootean Abran tabulador y muevanse Chuy, acá queda una mochila de combate Para ahí va, de re lejos Uno que esté dando vueltas cubriendo, no sé, digo, yo pienso Si tiene, si hay una remera buena para darme Dejenla ahí que yo la agarro ahora Esto iba en vacío a propósito, boludo Yo estoy hasta el reojete Tengo como siete armas Tengo como siete armas Yo solo tengo que equiparme una remera Yo como que... Ok, ¿quién necesita? Ah, no, no, para esta mochila, no, no, boludo Vení, Tauris Vení, vení, vení Acá, acá Tomá un Blaze Tomá este arma Tiene mira Ahí tiene flanco Ya me puse, mirá, ya me puse mira a este, mirá Ok, ok, para Ese que mató a Cruzito hoy La puta madre ¿Alguien necesita un flanco? Juli, vos necesitamos flanco de tirador, no? Sí, Mati, una tundra, guardame la tundra, una tundra que sea No necesito si le sobra, eh Sí, 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 sí Hay armas de sobra Pará, acá hay dos cuerpos más ¿Y el otro chabón? ¿Dónde quedó? Acá, están acá Un arma Black Heavy Acá hay uno Tiene chaleco dañado Me encinta y repara y te sirve Joder Diego Mato dos Y me mata el último La última bala que me tiró Me mata ¿Y el otro dónde está, Cruzito? Cerca del... Sí, cerca del que maté el... En los árboles Los... El primero que mataste Que tiene el chaleco acá tirado ¿El otro dónde está? Alrededor nomás Acá, acá 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 hay uno, yo encontré acá Un chaboncito Sí, otro que está por el estampadito Muerto igual Uy... Uy... Que te está regalando Sí, yo sé que me estoy regalando Acá me tiré mis cosas ahí Con mi... Mi mochila que la quiero cargar, a ver Luigi, tenés una MP7 acá Che, vos sabés que creo que se me buggeó el... Yo el MP7 Llego los guantes Tenía una escopeta, pero no sé dónde quedó la escopeta Si, si... Hay que correr las moscas, boludo, que están recorridos Que están llenos, que se vayan Y si... Yo voy... Yo voy a tratar de recoger algo allá Dale, dale, pone Acercamos a Cruzito y a los otros... ¿Qué onda el clima de esta escopeta, boludo? ¿Se habrá buggeado? ¿El car era tuyo o Cruzito? Vale Ah, no Porque rescató un car ahí Alguien rescató una escopeta, puede ser? No Mati, ¿pudiste pillar alguna tundra que estaba por ahí? La tiene el Juli, si la tiene el Juli No sé... Ah, las copetas se me puso automáticamente acá Tiene... ¿Tiene algo? O sea, ¿Tiene algún accesorio o algo? O sea, ¿Tiene algún accesorio o algo? Llevemos, ¿no? Sí, silenciador Esas armas se encuentran en cualquier lado Llevense las armas copadas No se lleven, boludo ese Sí, pero esta no tengo para armar Sí, déjate Sí, déjate Esto no sirve, déjate Ahí te puse la mira, todo Tomá, tomá Bueno, si tiene algún arma para darme, me la llevo, boludo Vamos, vamos a movernos de acá ¿Quién...? ¿Quién quería? ¿Quién quería? Ahí ven Here, te vas, te vas Tauri, venite Este, este, Cristiama Acá, acá, acá Vamos hacia... No vaya a Petrol No vaya a Petrol, que ahí vamos a la base Bueno, pará Pará, no te guste Vamos hacia un 9 Vamos hacia Rayven, así Yo tiré mi... yo tiré mi chalet Acá está mi chalet Múdanse, múdanse ¿Dónde está Rayven? Surbió el 4 Ah, ya no Lo que sí perdí es la mira de mi AK, boludo No importa, yo te doy, yo te doy Yo tengo una cobra acá Ahí está, metele esa de cerquita Qué bien que no salió, eh Listo Acá que me viste me salvó la... Va... La hice Como... Cómo me quedan los pantalones apretaditos La minita esta Yo tengo... Yo tengo tu... Tu chaleco, boludo Es que me bajan... Me bancan un toque Porque tengo que cambiar Hacer un par de cambios gráficos Si es que te estoy... Metele, metele Aunque me... Aunque me recuperan la tundra Y una acá aunque sea Ya... Ya estoy suyo Ya tengo el AK y el Hullity de la tundra Ahora es que me meto en un Bougie Vamos a andar la re la Yau también, boludo Como la comieron los macacos de mierda Mirá Cruzito ahí, bajándose cuatro monos, eh Cuatro macaquitos Todas las horas que tienen en Dye Z las tienen en server pvp, boludo Sabes como maneja la arma, listo de puta No, no se siente ¿Qué? Vaya en Conflive Y luego se van para novia a Petrovka, para que hagamos la base allá Pará que tú se quedó atrás Si, si, dale, lo esperamos Oh, estamos regalados acá a Hyret Che, ¿tenés para reparar esto? Eh, cinta se necesita Ah no, pará, creo que se puede Fíjate el kit de costura Si, pero no te... No, kit de costura Ah, kit de costura ese, pará No Ok, cinta, si o si Si, cinta Si Espérame un toque Dale, ¿alguien tiene cinta? Yo tenía un kit de costura, se lo di a Luigi No, no, necesitamos cinta para el chaleco ¿Quién tiene kit de costura? Tengo los pantalones rotos, boludo Si, no, para acá, para acá Ahí, para acá Ah, mira, esta cinta también tengo dañada, esto dañado Vamos a tirar el chaleco al piso, después hace un kit de costura y reparate lo que necesite Ahí tenés Voy a ver si puedo hacer un lugar... Uh, tira, eh ¿Alguien agarró la MP7 que tenía el chico? Yo Vení, tengo balas Espera, no tengo espacio de nada Después viene cuando encontremos una casa o algo que nos podamos canutar Tranqui, tranqui, que... Lo que pasa es que no tengo lugar... Allá hay una casa, si querés, vamos a eso Pero está medio arreglada, igual a lo mejor no Sí, a cuatro kilómetros Voy a llegar Andá si querés Yo ya me mandé por el descampado y voy a terminarlo Vamos a donde vos dijiste, no Cruzito No Sí, sí, encuentrense con Raven Con Raven Y luego se van para Nueva York a Petrovsk Ya vamos a salvar Ah, si hay bardo así acá, imaginate en pleno aeropuerto Mamá Sí, sí, aeropuerto Qué lindo, me está gustando más que el Vanilla, eh Cagarse a tiro de esta manera, hacía falta Fue peor el juego, pero... A tu hermana, puto Sí, sí, me va peor el juego, chupaberga A mí no, boludo, a mí anda bien A mí no, boludo, a mí anda bien Y yo no tengo la 20-60 Yo tampoco, pero anda bien Yo tampoco, pero anda bien En el Vanilla lo jugaba con un gráfico este Julián tiene la misma... Julián tiene la misma que vos y le va bien A mí me va bien Me va a 44 FPS Ah, vos tenés la 2080 29, 43 A mí me da 50, boludo Y de 50 a veces para abajo así Y estoy... aunque estoy streameando Pero está... Ahora tengo 60 Recién me... Me bajo a 50 de una No, no, no No, no No, no Fíjate a ver si te gusta eso Yo tengo una poronca para Reven Tiene una K bolián Ah son ustedes El nalga floja... Fuimos looteando pensando en Reven boludo De todo casco, chale, mochila, botas Imaginamos más armado que el regimiento militar Quedate el cadáver también boludo Y en este servir Modeados te podes meter lo que venga Mira yo te digo lo que tengo Tengo un chaleco Con cantimplora, granada La Raid pouch Y una Un pouch de medicina Tengo cantimploras No las vi nunca en mi puta vida Uh, yo te acepto una cantimplora Kiane A ver A ver Uff Malco, mira Clicoso Nato Toma, Kiane, ¿todo bien? Si, estaba recolgado Estaba Estaba quedando acá Uh, ¿qué? Voy a rezar y tomatela Hace rato estamos todos tosiendo, boludo Así que trae Riven ¿Necesitas cantimplora? Eh, tengo dos montellitas pero no tengo agua Ahí te doy, ahí te doy Vos ponés también, ¿no? Yo te sigo sin ver, Riven No me... ¿Eh? Ponete este ¿Qué es? Dale la... Dale la MP7 a... Cuántalo, boludo Riven, yo no tengo nombre No me dispares Toma Riven Toma esto Toma, acá hay una mira Toma Riven, toma Toma Riven Toma Riven Toma Riven Toma Riven Jajaja 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 ¿Qué tiene MP5? Toma, acá tenés cargadores Eh, Riven, a mí no me... Ah, no, ahí sí Ya está Eh, dale el MP7 que tengo un cargador Acá hay casco si lo tienes Pero es el... Toma, agarra el MP7 Eh... Ok, ok Ahí te tiré un cargador Sí, creo que estamos regalados acá, eh No, no pasa nada La mochi ya se la dieron, eh Balas... ¿Tenés acá un cinturón? Una cantimplora, te tiré ahí Tomás, Juanes Acá te tiro tu cantimplora Y las tienen... Dale, joya ¿Qué necesitás? Ah, mirá, tengo un... Tengo una mira de casa para esa... Para ese arma Tomás, Riven, ¿vos tenés MP5? Tomás, Riven, ¿vos tenés MP5? ¿Vonga? ¿Alguien tiene... Bailas de carro? ¿Dónde está la mira de casa la concha, su mamá? Eh... ¿Quién tira un chaleco con Poach? Tengo un Poach Tengo un Poach Acá tenés una pila, Riven Ahí te tiré un Poach Yo también tengo Poach Pero de los triples tengo, vení, tomás No, yo también tengo de los triples No, yo no tengo los triples, eh ¿Me lo tirás? Eh... ¿Quién sos? Tauris Tepi ¿Vales de de cara? ¿Quién tiene? Oh, bien Tiro el Poach Tiro una Scorpion ¿Tenés mate un par para tirarme de cara? Sí... Le di 10 a Terry Tiene 5 ¿Cómo corto la mitad? No me saques un par Que tengo el... Tengo el... Tengo el... No preguntes cómo, pero lo hice sin saber Ahí te tiré pila, Riven Sí, ya lo agarré Ya, ya lo agarré Ya, el iPhone no tenés Sí, tenés... Bueno, ese no lo agarren Ya, además del Poach triple Hay cara del Poach 2 ¿El ADS lo... Lo tiraron ese? Ah, eso El Poach ese ¿Qué mierda es de usted, no? No Sí, lo estaba... No, no, pero tomá, te lo doy Pero pará que estoy sacando cosas Ah, este, este Escuchá, pará Además del Poach triple Juli, te alejaste, eh Que es uno ¿Cuántas balas le entran al car, boludo? No, no, a mí... Cuatro más uno en la recámara Cuatro en la recámara Cinco, déme... No, una en la recámara Me faltó uno Ahí va claro, pero cuatro ¿Cuántas balas? ¿Qué cru... cru... crucito? Una SG5, aunque sea Tengo un AK Tengo un AK para abajo ¿Qué? ¿Te de una SG5? Es para... Para ir allá Sí Sí ¿Te doy el Scorpion, crees? Sí, 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 sí Acá hay un par de Poach, eh Es que por ahí Me pueden matar a mí ahí Quiero... Está dañado, necesito repararse Algo que... Que no tenga... Mucho valor Sí, sí Porque hay un cuerpo Que usted no sabe dónde está Y yo... Yo sé dónde está Y está... Estaba chetado el tipo Necesito repararlo a este, boludo Si no, no se puede ¿Cuál? Al... Chableco este que tengo en la mano Son esos MBF Utility Poach Ah... Dos Y yo Aparte... Tengo dos cargadores más O sea, tenés balas de sobra A ver... Yo voy a ir allá... A ver si me matan o mato ¿Dónde van troca? Ah... Esos pouches se pueden poner, eh ¿Te doy comida, querés? ¿De quién es el que está en el piso? Come... Come al arroz y tiramelo Qué equipadazo... Acá estoy... Pero yo tengo un Magazine Poach Lo que es bastante grande ¿Cómo hago para... ...multarlo? Este... Tomá... 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 ¿Querés más balas? No... Necesito balas de Springfield Quien tiene balas de Springfield ¿Bala de qué? Sí... El Springfield Tirame... Tirame el arroz... ¿De qué rebelde? Dame 14 Springfield Te doy una lata ¿Ves? Dame mucho boludo Dame mucho boludo Dame mucho boludo Dame mucho boludo Tomá... Ahí tenés... 14 balitas de Springfield Listo... Voy para allá ¿Alguno necesita reparar armas? Sí, sí, sí Eh... No... Deseeme suerte que pille el cuerpito ahí Sí, suerte boludo Tenés cuidado... Esos pibes tienen base cerca ¿Viste cómo volvieron? Sí, sí Equipados volvieron Y la comieron de nuevo Peces de mierda Che, chico... Yo me tengo que ir un segundo Yo me tengo que ir Dale, dale Les tengo que dejar el chaleco este No sé... Es para... No, llévalo, llévalo Pero lo tengo en la mano Ah bueno, tíralo Ahí dáselo, tíralo ahí Ahí va Ahí va Qué onda Vas a tardar mucho Porque nosotros vamos a mover para... Para hacer la base Para allá arriba, eh Vayan, tranqui Vayan, tranqui Me tardo... No sé... Vamos, hacemos la base Y después... Vamos a buscar las cosas Yo los alcanzo, no pasa nada Lo agarraste, Mati Una pala, pero... Pala y cierra Dale, vengo después Bye Bye, bye Chao Acá quedó una... Scorpion con un cargador No sirve en esta base Está en su culpa No, no... La tiré la mierda por eso Pero... No sé qué... Tetraciclinina... Miras... Tienes miras para la M14 O para el... O para la YR Nada Eh... Yo tiré una Scorpion ahí Pero no sé... Ya la agarraron... A ver... Uh... Yo estoy tosiendo... Dame la concha, madre Te contagiamos ¿Y vos tenés una mira de casa? Eh... Te contagié... ¿Eh? ¿Quién tengo una mira de casa? Vas a hacerle a Raven Que se la puedo poner al... Ah, sí... Vale... ¿Cuánto? ¿Cuatro? No sé... Estoy... Yo tengo una mira Poo, eh... No sé si... Dejaron un Scorpion acá ¿Lo dejaste vos? Cruzito ¿La tiraste de Juli? No... Yo tengo... Yo estoy con una... No, es de otro lado... Está en otro lado... Ahí está... La mira Poo... Sí, pásamela... A ver... Ahí... Ahí... Con uno Juli... Con uno estoy eh... Que tengo cinco balas la mierda... Ahí está... Dos balas... Eh... ¿Qué ocupa? Yo tengo para darte... Pará, pará... El chidito negrito... ¿Viste? Con eso estoy boludo... Balita... Acá tenés cuatro balitas más... Hola... Balas... ¿Quién quiere un Scorpion? Cargado... La Scorpion... Rebolea la... La estoy dejando tirada... La Scorpion... No... Sirve boludo... Yo me la quedo... Sí... Ah, está... Vámonos... Ya tengo el... Tengo el coso con... Mira... El CR... Un macrucito que está... Un pila de sobra... Sí, sí... Luego... Luego me dan la... Lo que tenían que... Yo hoy te voy a dar a ver... Si pidió algo acá... Ah... Bueno, igual... Lo que descarten... Los que no quieran descarten... Lo que no quieran descarten eh... Yo tengo lugar eh... Yo tengo los coelob y eso... Vamos a hacer de... No... Gracias... Había una mochila... Que el pibe tenía más grande... Alguno la manoteó... Una camufladita... ¿Vos tenés SG-5? No... Sí... Guau... ¿Tenés balas? No... Una USG-45 tengo... ¿Cuál sos? ¿El 2? Ah... Tengo cargadores... Vacío... ¿Cuál sos? El 4... En uno de los cuerpos... Tengo una mochila... Como la que tenía... No sé... ¿Eh? La lampera blanca... Te paso 30 balas... ¿Querés? Del... Del 45... Algunos... Ahí tiene un cargador... Listo... Y hola... ¿Qué... Mati? No lo agarre yo... Estás de cara... Aunque sea dos... Ahí... A mí me quedan... Cuatro más... Las que tengo encima... Igual tengo la... Tengo USG... El cargador... ¿No tenías Mowsing? Si... Si... Tengo el Mowsing... Pero para cargar el car... Lo toco en mira también... Ah... Tomá... Vos la de Mowsing... Como va... Ya me la pija... Masai Head... No la tengo... El Luigi... ¿Dónde está? Acá boludo... Juanpi... Ah... Ya está... El seno me había aceptado... Está buena la brújula... Si... Pero tenés la de arriba... Si... Con toda la brújula de arriba... Algún día voy a jugar un Vanilla... ¿Viste? No... Si el Vanilla te sirve bastante... Si... Sirve para lo mismo... Más o menos... No te dura la comida... Como acá... Es más hardcore... No tenés que llenar más... Para cruzar dos pueblos... Tenés que ir alimentados... Buena... Ahí... Culiao... ¿Qué? Están dando masa, eh... Cruzito es... Vamos... Vamos... Vamos a darle una mano... ¿Jugiste? Enlipimos todos, eh... Enlipimos todos, eh... Enlipo uno, eh... Curite... Llamo para ahí... Están tirando lindo, eh... No, no... Pero disparó solo Cruzito por ahora... No, se... Fue un tiro de fuego boludo... No, no... Fue él solo... Salió la killfield antes... Antes boludo... Se murió antes que le dieron... Claro... Ya sabía el juego... ¿Ya te moriste Cruzito? No... Es Cruzito nada más... Dicen... Están regando tiro... Eso fue Naka... No, pero... Me mataron... Tirando... No venga... Tirando así, sí... ¿No? No venga, no venga... Ya, pa' qué... Son los mismos... Uh... Con la Fx 45... Tienen base cerca... Los KT de mierda... Está todo el equipo igual... Solo perdi una... Una... Scorpion... Scorpion... Periéndome... ¿Te moriste Cruzito o no? Y ya conseguí otra... Si querés ir a tirarles de nuevo... Mateo uno... El otro lo dejé tocadísimo... Y el otro me mató por la espalda... Entonces... ¿No decís que vayamos? No, no, no... Vamos a hacer la base nomás... Vamos para Novaya, Petrovka... Y ya metan en el Norte... Viste... Y para el Norte están los pibes... No... No lo ve... No lo ve... Mirá... Y el Cruzito... El Cruzito salió para acá al lado... Si, tío... A cuatro kilómetros... Ya tenemos un viajecito largo, eh... Hay que frenar a cocinar... Tengo mucha carne... Somos muchos... Yo tengo... Me quedan tres latas a mí... Y un arroz... Tengo cuatro paquetes de arroz... Yo no tengo nada, boludo... A ver como estoy en hambre, ¿no? Tengo como... Tres latas, tres paquetes de arroz... ¿Quién quiere comida? Toma Terry... Yo estuve cazando Bambi, boludo... Me llené de arroz, boludo... En este... En el Vanilla... Toda la comida que tenemos nosotros... Ya lo hubiéramos gastado hace... Dos horas... Con él... Con él... Oh, Terry... Hija, estoy hasta el reojete... De armas... Me falta una remera, boludo... Claro, yo también... No, tenés cuatro armas... Un AK-47... Un AK-47... Un AK-98... Y un MAU-5... Mirá... También tengo cuatro... Y una pistola... ¿Tenés un AK-47? No... AK-47... Por la duda... El AK-47 es la que tengo en las manos... No... ¿Eso es el AK-101? ¿No es el AK-101? Usa del... Usa las mismas... Ah, mirá... AK-M... Oh, de metal... No había visto nunca... En balota... Cayó un drop... Ok... Ya pasa por ahí... Uy... Hay que pasar cerca del aé... Del aéreo... No importa... Lo costeamos todo... Por el... Son viejas... Miren todos los que somos, eh... Si, si... Tranquilo... Vamos a matar a otro más... Quedó tocado el tipo... Sos jeringa, Cruzito... Oh, volvete, boludo... Perro de casa... Si, si... Perro de casa... Que rato... Che... Si... Pegamos... Si alguien se queda inconsciente... Medio... Sin sangre y eso... Me avisa que tengo una... Una... Una pinefrina... Ok... Cómo lo salvé hoy al... Al... Al Turi... Tiro que le pusieron al Tobi... 412 metros... Con un Blaze... Ya arrancó... El tipo fue... Él lo miró... Y el tipo lo miró... A él igual... Y dijo... Éste saca otra vez la cabeza... Ahí... Ahí... Pues lo bajó... Lo sentó, eh... 400 metros, boludo... Te va a pegar, eh... Hicen mucha arma... Igual con un rifle... Eso... 400 metros... No es tanto... No... Tienes que apuntar, boludo... No digo... Pegar... Si, obvio... Tienes que apuntar... De 400... Ah... El drop de balota... Cruzito... No... Voy con... Con ustedes... Así nomás me construimos... Muy bien... Y aeropuerto... Si... Ahí vamos al aeropuerto... De una ermita... Y... Ya salimos... Eh... Olvidate... Esta noche está en pañales... No... Yo encima en la sala anoche boludo... Se conectaron todos... Reinicio el server... Se llenó boludo... El server... Posición en cola teníamos... Estamos boludo... Si boludo... Como 40 lugares... Algo así... 30... Si... Yo entré de nuevo... Al rato... Yo voy a la comisaría... Cocho paso de arriba... Había doble... Había otro abajo... En la oreja... Me escargó una scorpion boludo... Estaba apuntando para arriba... Me sale de la derecha... Prrrrr... A la concha de tu madre... Encima el de arriba estaba recorriendo el del techo... Y lo escuché... Se re escuchó... Viste... Estaba mirando... Había uno también... Pero... No lo encontré... Y hoy también... Escuché un tiro... Estaba cerca a mí... Hacemos un poco más al este... Y le damos al norte... Cruzémonos con cruzitos... Pa' mi... Desde acá al norte... Ya está... Le damos todo derecho... No? Lo que pasa es que vamos a pasar por donde nos disparaban... Desde Sereno... Desde el noreste... Si íbamos a ir al norte de acá... No hay razón... No sabemos dónde estaban esos fives... No lo vi... Hay que hacer la rebase hoy eh... Es que no... Porque si no... ¿Por qué vamos a estar allá al final? Hay gente con mucho loot por ahí... En este server hay mucho loot... Hay diferentes construcciones... Viste... Parece una casita de madera... Están buenas... Este... Que se llama este... Lo bueno es que el edificio... Aquí se puede... Eh... Podés... Apegarlo en la pared... O hubiarlo en la pared... O sea... Igual... Igual se abre la puerta... Claro... Con el poder sí... Este... Y que se llama... Aparte del edificio que vamos a construir... Es como de cinco pisos... Y... Le metemos harta puerta por los pisos... Ya no nos suben... Tapamos las ventanas... Y no nos suben... Y hacemos arriba nomás... Bueno... Estamos cubriendo terreno... De lo lindo así... Si nos agrupen mucho... No... Estamos bien a esa distancia... Cuidado la... Los extremos de las calles... Porque puede haber gente... ¿Cómo... ¿Cómo debe armarse un auto acá? Necesitas las ruedas... Radiador... Bujía... Y batería... Agua en el radio... No... Si si... Pero... ¿Estás zarpado o no? Está re peor... Es difícil conducirlo eh... Aparte ya hacen un pedo... No me equivoco... Acá hay un mod... De un auto... Que es un BMW... 500... No sé cuándo... Creo que... Creo que hay un par de modelos de auto... Rico entonces... A ver cuándo tenemos uno... Vas a buscar guachas ahí en el W... Igual te lo hacen mierda enseguida... Cuando aparece un macaco... Lo re que hagamos a tiro en el BMW... Le salían por la ventana... Ah... ¿Puedes salir por la ventana? Si tipo... Disparar el arma... ¿Puedes parar de dentro no? No... ¿En el Vanilla no? No... Que raro... Aquí tampoco... Ahora... Ahora... Los que van atrás... Ja ja ja... Ya fuimos con... Con Juan y otra... Te chupás una verga enorme... No sé... Hasta que recliné el asiento... Salí... Todo está... Está más muerto que yo... Pero eso... En las hadas... 4x4 es eso... Si... Si... Ah... Todos son 4 puertas... Ven... Menos del hadas... Mirá... Una base allá... ¿Dónde allá? Al... El 81... Este... A... A los tiros de esas paredes... ¿No las rompés? De 4 nomás... Nomás es... No? O no... Era el otro servidor... No... No la veo la base... Sin ciego mijo... Ay... No... Estaba más a la izquierda... ¿Qué pasa? Esta ya pasamos... Juli... ¿Te acordás que tiene el garage... También tapeado? A ver... Tapea las paredes... Diferente viste... ¿Ves? La construcción... Son diferentes viste... Igual... Se llama... ¿Pero se hará con una... Con una mesa de trabajo? ¿O qué onda? No... Espare bolu... Espare... Ah... No... Es como una cabina... ¿No? Pareciera... No... Es el blade... ¿Y la tundra acá? No tenía la tundra... ¡Boludo! ¿Qué hiciste? ¿Tarado? El Juane siempre le pega boludo... No... No... Es la... La blade... Acá hay una puerta... Alguien agarró la... ¿Cuál es la tundra? ¿La CR? Sigan boludo... No... La tundra se llama tundra... No encontré ninguna tundra... ¿Alguno tiene tundra? Yo no tengo armas... A mí me dieron la chiquita... No... Yo no encontré la tundra... No... No... Capaz que la agarró... Capaz que la tiene tundra... Capaz que la tiene tundra... Capaz que la tiene tundra... Porque yo escuché que alguien dijo acá... Es que él... Lo tiene... Pero la tiene tundra... Este de cruzito... Ah... ¿Está conmigo agua? Sí... 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 Un río... Y lavate la mano ahí... No... Ahí tienes ropa o algo... Tengo un chaleco... Tengo un chaleco... Tengo un chaleco... ¿Tengo botas? Yo tengo botas... Pa' darte... Igual tengo guantas... Así que no... ¿Tienes pa' reparar? Tengo botas como quieras... De jungla... De caza... De combate... Joder... Acá me agarrá... Fue alguna... No... La mía ha hecho mierda... Fijate si tenés pa' reparar... ¿Cuál es la tundra vos? No tengo pa' reparar... No... ¿Alguien tiene tundra? No... A todo el corona... Todos tienen el corona vos... Eh... Pasame unas... A ver... A ver... A ver si se puede con esto... Eh... Reparación de cuero... Me... Tirame una... Una botellita... Porfa... A ver... Si esto me da... Ya abajo hay una casa bastante... Ya en un buen estado sosteni boludo... Úsenlo... Es una cagada... Correda... Metes... Igual boludo... Alguien... Posh... Posh... Yo tengo uno que abajo lo llevo... Ahí tiene uno... Opa... Ok... Nice... Tiene una casita sola ahí... Si quieren hacer... Por organizar las cosas... O quieren llegar a algún lado... Estoy esperando a que me... A que me de la agüita y... No, y ahora vamos a hacer... La base... Tiene... ¿Cómo se llama? Este... Cargadores de para... Acá... De... No... Acá es de 34... ¿Por qué tengo un kit de limpieza de arma boludo? Es para reparar boludo... Es para reparar boludo... Es para reparar boludo... Lo combina con el arma... Hasta gastada te la repara... No... 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 Necesito... Munición de 7... De... 5.45 por 39... 5.45 por 39... ¿Esto cargador nadie tiene? ¿Es su cargador? No... Uh... Tormenta... Mal boludo... Que carajo... Vamos a apurar eh... ¿Nadie tiene balas? ¿En serio? No... ¿No balas? Esas no... Las balas... 5.45 por 39... Las del... El M4... No... No... No es el M4... ¿Qué es? Acá 47... Es lo mismo... ¿El M4 no está el mismo calibre? ¿Qué pasó? Bueno entonces... Fijate este... A ver... Tiro sur... Este... Necesito esa bala... ¿Tiene? Tiro al sur eh... Tiro al sur... Monti tirame una botella de agua... No está... Vamos... Acá tíralo tíralo... En un segundo que busco una llena... Vale... ¿Cargaste? Gracias... De nada... Vayámonos de acá vieja... Vamos a... A levantar paredes... Alguien está sin el Sniper... Porque tengo un... SK... 59... 66... Vámonos Ropio... Porque se va a largar la lluvia... Y... Nos vamos a informar todo... Si... Y no hay medicamento... Vamos al norte... Corran... Uh... Dios mío... La tormenta que viene... Al norte boludo... Regalado al norte... Uy... Estamos yendo hacia los tiros eh... No... Están atrás... No... Los tiros para el sur... Están atrás... Date vuelta a los auris... Jajaja... Hay alguien... Surgo... Tres... ¿Quién es? Se quedó atrás... ¿Quién? Se quedó atrás... ¿Quién? Hay un surgo que se quedó atrás... No... No... Es una marca... Hay alguien... ¿Quién está tosiendo vieja? ¿Yo? Yo... Vengan acá... Alá... Ahí... Están... ¿Ustedes están todos tosiendo? Yo sí... Una codeína... A ver... Tapamos con la codeína... No... Yo venía tapando tetrasilina... No... Pero... En la codeína... No me hacía nada... No me hacía nada... No... Pero la... Tetrasilina... Tetrasilina sí... Se te cayó ahí... Ya estoy... Si necesitan comida... Tengo grasa eh... Ok... Acá hay que cocinar... Y de paso... Pasamos la tormenta... Mmm... No sé... Avancemos hasta que llueva... Todavía no está lloviendo... En una casa es mejor cocinar... Si, si... Por eso te digo... Porque acá hay mucha gente... Oh... Hay tiro abajo... Están al oeste, ¿no? Al oeste... Al oeste... Faro... Fuck... Y... Me... ...cagué todo... Te apaga el monitor boludo... Tremendo re-empálago... Se te apaga el monitor Bolu, viste como hace parpadear, se te apaga toda la luz Si, si, yo me cae todo, tremendo rampalago bolu, me parte el oído Guris, escucharon el rampalago? Launch marker morreo Launch marker morreo Necesitaba respawn ese chabon ¿Quién va tirando marcas, culiado? Va tirando corto Arriba un árbol, la marca Urbivor 7, ¿Quién es Urbivor 7? 11, 12, 13, eh, toda marca Alguno, o tuyo, o de Juanes Yo no soy, sigue No sé cómo tirarla directamente, la marca No, yo tampoco, pero bueno ¿Cómo la tira Juan? Ni cómo sacarla ¿Cómo vas a tirarla? Eh, con la T No sabe ¿La T? No, con la G te vas a tirar el arma No sé nada ¿La T? ¿La T? ¿Qué? Sacate el cobrango del oído No, hice 50 marcas No, mirá todas las marcas No, mirá todas las marcas No, mirá todas las marcas Yo lo intenté destacar hoy cuando puse uno Pero era imposible Buscar, este, pala Uh, tenés, eh, tetra Ah, la concha de mi madre, boludo Mate ¿Qué? Pasame, pastilla Tetra Ahí te dais Ah, me das ahí, ahí va Gracias Igual no, estás estornudando Vení, vení Te maté ¿La qué? Estaba en Cobo Una ciudad Podemos buscar ahí palas ¿Qué vas a dar, energésico? Para la tos y para el refrio ¿Vamos a buscar palas o no? Sí, sí Necesito palas Necesito palas Necesito palas Otra vez el drama de la pala La reconcha de su madre Juli se te cayó Hacia acá está El pueblito ¿Volviste? Se le cayó al Juli A Juli Sigan Sigan Sigan, sigan Yo aprovecho de tomar agua Al norte Manga de Bobo ¿Se están yendo para el otro lado? Vamos a buscar palas El otudo Para que usted no escucha Ah, pero claro Una vaca Es Luigi, dejalo Jajajaj Ah, el moja allá Anda con hambre ¿Me dejás pegarle? A pala Es que Luigi busque Sí, hace el otro lado le encontró la pala también ¿Qué? Que tú fuiste y encontraste la pala Capaz encontrás otra vez pala Jajaja Capaz que tengo suerte En ese granero hay una pala Ya está ¿No? No Me cagué Se me cago la magia ¿Estás Juli? Vamos ¿Cómo estarí sober? Me cagué en las patas, boludo ¿Por qué? Que me han tirado un tiro boludo, sonó el relámpago fuerte Uh si, ahora me viene a mi A mi me sonó hace un ratito y me cagué encima Me hacía un tiro zarpado igual Decí que tenía pañal Vale, yo también Ya me pongo por acá ¿Es la Monastery Software? Ah pongo Ah por ese chupetín casi me doy cuenta Si pero hay dos Por ese chupetín Antes con Raven cuando jugábamos solo estoy cerca del chupetín Estaba listo, ya sabíamos botar Que LOL Bueno era la única forma No había otra Uy esa vaca pire Uy mirá esa vaquita Uy acá hay una puerta con código Tiene vieja la vaca esa Tiene más código que Raven No No Jajaja Fue bueno Fue bueno Barita brillante Si necesitas lavarte las manos Nooo Tremendo re empalado No necesito cargar botella Antes de ir no me mató la vaca esa No necesitas No se puede No se puede No se puede Vos te degás pequeño ¿Dónde estás? Yo te lo tengo en espacio ¿Hay posao acá? Tengo uno grande y el otro pequeño ¿Y qué hay posao acá? Sí, hay posao Sí, sí Acá donde estoy yo hay posao Acá Déjame eh Sí ¿Dónde estaba la basecita? La otra no seguimos No acuerden Si tenés ganzuda capaz que la abrimos otra No No Una granadita y la ripiamos todos, ¿no? Jejeje Vale Tengo pinchancito tomando No me deja tirar el agua Mirá para abajo De... Cerra el norte Esas marcas, ¿qué te mire cuántas marcas hay? 14, 15, ¿no? Sí, empacharon con las marcas ahí ¿Cómo? O con Eka Eka La pala tiene que estar de ida para allá, para construir Sí Hay otra base Se va a bugear la pala Uy boludo, esto tiene el atalaya y todo Ahí tienen las cabinitas, ¿eh? Que metían la puerta Puedo pasar para arriba Tremenda torre esta boludo Lo bueno es que... Lo bueno es que para raidear tenemos... Para entretenernos para rato Cuidate Necesitamos... Necesitamos C4 nomás No tengo problema Mañana hay que dedicarse, una vez que terminemos las paredes, a buscar drops Para mí C4 aparecen los drops Sí, probable Pero primero vamos a hacer la base bien cheta, boludo Que sepamos que tiene que venir un team como nosotros lleno de lutas todas las manos para poder abrir ¿Vos sabés cómo hacer ese tipo de pared? Con el tronco más grueso? He visto, pero... Y ahora ponemos capaz que nos hagan los... Nos hagan los planos Yo estoy full en Shinily Full en Shinily No, yo me viene survival Yo soy médico Yo soy médico Igual podríamos, ya que somos tantos... Yo puedo ser médico porque creo que soy el que sabe más de todo eso Creo que te mereces un tiro en la cabeza Para mí que hay que sacarlo del chat, boludo Yo no sé que es magotano Vale Para mí eso es tremendo, pete, por haberte muerto contra un... ¿Qué más sabe de eso? ¿Cómo sabe que sabe más que yo? A ver, ¿quién dijo que sabe? ¿Cómo sabe más que yo? De medicina, pelotudo ¿Y cómo sabe que sabe más que yo? No sabe de medicina, ¿verdad? ¿Cómo sabe que sabe más que yo? Es igual al mod de arma 3, boludo Y nadie acá jugó el mod ese Yo jugué al arma 3, al arma 2 jugué el arma 2 estoy jugando No, el arma 2 no hay... Pero yo jugué al arma 2, al arma 3, al mod de AIZ Ahí conocí el AIZ ¿Jugaste al ACE? No Dios mío boludo ¿El mod de ACE Combat lo jugaste? ¿El ACE Combat? No, no jugué al ACE Combat fue Es un mod de arma 3 lo que te estoy diciendo Yo jugué al juego de ACE Combat De ahí fue que sacaron esto, por eso te digo Los vendajes, las pastillas... No me imagino Tenemos carne y pase dulce Otra base ahí Mirá, otra base Esta se baja a tiro, ¿no? Yo creo Tengo dos cargadores de acá No, 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 lo vas a romper creo ¿Los hagan a tiro? SR527, creo que un 22 así que... ¿Quién lo encontró? No, no está tan mal Hay Red Sí Un rifle, eh ¿No lo querés llevar? No tener espacio Yo tengo un SR527, eh Tengo un Sniper Mira la mira de casa Tachetarda Tachero negro Hay que un pasamontánea enero Hay que un pasamontánea enero Bala de escopeta Calibre 12 Nadie usa eso, ¿no? Sí, sí Sí, calibre 12, sí Llevalos La marca mía 3 ¿Me bancan un toque? Sí, sí Dejen de poner marcas, hijos de puta Dejen de poner marcas, hijos de puta Tengo una mochita esa Tengo una mochita esa Que está buena Hay clavos, la concha de su hermana Es bien ¿No entra? ¿Qué herramienta para construir? Ahí está tenemos Una chuela Una chuela ¿Qué pasó? ¿Por qué tiraste eso, Julián? Los laditos No, entonces necesitamos Sierra Ah, quería ver si lo podés poner La mochila, sí Martillo, sí Linda búsqueda otra vez Dejen de poner marcas 21 marcas Hay boludo, saquen eso ¿Cómo se saca? Me reconfunden, chavón posta Yo pensé que había gente atrás, boludo No se puede sacar, boludo Sí la sacaron hace rato No sé cómo la sacaron Pero la sacaron Estaba buscando Cómo prender la linterna De la ametralladora Y apreté la T Y se impusió Ah, con el click izquierdo, boludo No, no se sacan Con la genia palo, boludo Si con la jet tirás las cosas Sí, está acá adentro No estamos peleando por abrir Apretás otra vez la T En la marcha y yo No, a mí no me funcionó Acá adelante está Acá está A superlito Estoy avanzando yo No me funcionó Y puse dos marcas más Jajajajajaja Y dije No, jajajajajaja No sabés lo boludo No tengo ni idea No sabés lo que teclas se saca, boludo Apreten la M Y fíjense en el mapa Si les aparecen marcas O al costado O a la izquierda Es de arriba Dale, tienen que hacer las marcas Ustedes Cerro al market Y apreten la X Hay un ojito No borras Apreten el ojito dos veces Y se borran todas No se borran Yo no las quiero borrar No, no se borraron Fíjense, los que hayan hecho marca dan logro No, no, no se me borran Apreta el mapa Y arriba a la izquierda Y ahí dice las marcas Y hay un ojito Apreta los dos veces Se cancela Cargador de SR75 Ah no, esta es una pistola de mierda SR75 no, dejala SR SR La pistola boludo SR SR75 Yo lo llevo ¿Qué haces, Seba? ¿Cómo andá? Capó Si yo había dejado una pistola de esa Allá Y yo uso pistola del 9, 45, de lo que ven Yo tengo la pistola A ver cómo está esa Esta está bastante buena Esta pistola ¿Cuál? FX45 Vení ¿Cerra? ¡Pah! 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 ¿Tenés balas del 45? Tiradlas Si Pará, que son las que uso Puedo tirar estas Tirá Haceme caso Pah! ¡Pah! 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 Agarrate esas Y toma ¿Querés otro corredor? Este es para el de la pistolita Si, para esa Ah, bebé ¿Otro más querés? Se vino ¿Eh? Se vino el agua Claro ¿Qué es otro juliado? No Había como unos muebles para poner la base Y una casa que había muebles de armas No, pero no le saqué de la bala, tarado Eso lo hacen con el banco de trabajo Estoy lleno, tarado El banco de trabajo se combina Una... Le faltaba una bala Una chapa Y un tablón Ah, genial Haces el banco de trabajo Por lo menos siempre fue así en los mod No sé Me parece que con el banco de trabajo hacemos todo eso Se despliega un inventario bárbaro de cosas boludo El cargador de... M... Mlock 91 tenés Hay unas instanterías Donde podés colgar armas boludo Si, si, si Está tremendo Ahí nos van para hacer herramienta y eso Y podés colgar todas esas herramientas Mlock 91 si querés tirar No, no es eso Mglock No, de Glock Mlock, si de Glock Eh, los dos enamorados están a 500 metros eh Oh, ya se fueron, no avisaron nada No, no avisaron nada boludo Te aviso Cruzito, te aviso yo, te aviso Raven No, no escuché porque se hubo tremendo estruendo de... En una yo dejé escuchar por eso Por la tormenta ¿Qué hablo? Espero que se me... Yo hablé Espero que se me... ...undió algo acá ¿Están yendo al norte? ¿Cuál noreste? ¿Noreste? Estamos buscando las cosas de construcción Sierra de arco Eh... Cable metálico Martillo Otro CR 527 Sacale el cargador si no De última Si tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene Strillas Trillas Tiene ahí ¿Qué se esquiannya? Todo tranqui acá Estábamos en tepeo hace un rato Estábamos Estábamos, si, yo lo miré de lejos, no, me fui a comer, aproveché y me fui a comer. Estaba recabando, hombre. Estaba tranqui, por suerte, buscando un poco más de acción y vamos a empezar la base. Faltan los materiales de construcción y estaríamos. La verdadera squadra. Somos 10 ya en la squadra esta. Estamos hasta la pelota. Muere uno, matamos cuatro. A ese, a ese coso. ¿Vamos hasta el sobro? El que muere reo. No, yo no morí, yo no estaba. Murió Tori y Cruzito se cae. Fue Cruzito, se va muriendo aquí en casa. Yo salí invicto porque estaba comiendo. Cruzito se agarchó como cuatro. Sí, vale, Cruzito se hizo el día. A cinco mató, sí. Murió, pero se cogió a todo el mundo. Ey, pero pará, porque los dos que mató a lo último, habían recién conectado, o sea, se ve que son de un clan. Yo vi, ¿viste cuando conectan acá abajo que te dicen tagline conectado? Ese Kile, ese Kile ese había recién conectado, boludo. Hacía tres minutos había conectado. Que chabón, sé que son un clan, porque aparte vinieron todo ahí al quilombo. Así que, a la tarde ni sé lo que es ser esto, es un quilombo. Es casi imposible entrar, boludo. No, aparte que sí, es imposible entrar. Pero, o sea, el quilombo acá está. Lo bueno es que nosotros de acá... Esa comida rica que me pase. Lo bueno es que yo... Está muy lejos, Terry. No, toma, porque tengo el... ¿Qué? Comete la papila. La papita, te ha reído. Comete la papila. Con eso no necesita nada por un buen rato. Yo me maté a 3 y tengo 3 a Ross. 3 a Ross ahí. ¿Vos has dicho percha? Tengo el coronavirus otra vez. No, no, yo estoy tosiendo desde que empezamos a jugar, boludo. Ya no lo juro más, déjalo ahí. Ah, mirá el CR527. La bala le va a pasar rapidísimo. Sí, mal. ¿Pero qué tenés? ¿Coronavirus o sos fumador, boludo? Me parece que te pegás una abogada. Es un epócrime horrible. Yo creo que empiezo a tomar agua, boludo, y le pego un piñazo al aire. Nunca vieron del video. Porque estoy corriendo a mando. Así, 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 dirá. ¿Nunca vieron el video del chinito que le olfatea la pata al padre? No, boludo. ¿Qué? Empiezo el chinito. ¡Ah! ¡No! Hace la arcada. Por sucio de mierda, boludo, se cae. La verdad podría tener el padre. La queso de cabra en la pata al chinito. Dale, joder. No, no, no. Esperen. Hijo de puta, ¿eh? Da, uh, 70 FPS. A mí me anda bien la FPS. 80. La verdad que no. Me puedo quejar del servidor. Está bien. A mí, por lo menos, me va estable. Vale. El agua te baja más. Te baja una bocha y la comida ni te baja. A mí al revés. La comida tengo menos 3, el agua menos 2, boludo. No, a mí el agua me... Es la comida. Igual estoy enfermo, boludo. Moscas. Hay que encontrar cinta también, che. Para preparar las cosas. Hay un árbol caído a la derecha. Ah, yo escuché un fiambre. Ojo, ¿eh? Por ahí hay gente. Hay un muerto ahí. Pueden hacer los tiros de hace un rato. Estamos abajo del... No, me fui para otro lado. Estamos abajo del... Estamos siguiendo, Cruzito. No seas, boludo, ¿eh? Hay un airdrop. Hay un airdrop. En el 105. Vamos, Carlos. Vamos, Carlos. ¿Qué hay? Eli crash. 105. ¿Cómo lejos? ¿Hero un helicóptero? Sí, boludo. Busquen, busquen, busquen. 105, 105. Abranse, abranse, abranse. Vamos, cargente. Busquen un helicóptero alrededor. Busquen un helicóptero alrededor en los árboles. Es un helicóptero, sí. Abran... Las ramitas... Comiendo la madera, boludo. Yo voy, ¿eh? Yo voy. Busquen gente que está cerca. No veo gente, ¿eh? No, no. Busquen alrededor. Hagan una cosa. Formen un círculo alrededor del... del helicóptero. Cubran los árboles. Yo voy a ver qué hay. Vamos, vamos. Ojo, debe haber por ahí hay gente echada ahí. Sí, sí, sí. Tranqui. Me estoy alejando bastante. No se metan todos, boludo, que está el bosque atrás. Hay moscas por acá. Sí, por acá también los tuyos. Sí, sí, porque hay cuerpos acá. Alguien murió. No, vieja. Acá hay alto, pero alto chaleco. No, chaqueta. Me metan toda el helicóptero. Yo lo tengo roto. Sí, me lo dejan. El que no tenga chaleco que se lo lleve. No tiene mochila de las buenas. No, yo tengo una chiquita. Dale, dale, cruzito. Nada, vení, cruzito. ¿Qué, esto es como si fuese un drop? Claro. ¿El helicóptero? Sí. Exactamente. ¿Quién necesita el chaleco? Una cagada. Si nadie tiene, si todos tienen, digo, lo llevo yo. ¿Tienes chaleco, Juli, no? Yo tengo gastado yo, por eso. Juan es Raven, Terry. Yo tengo uno antibalas muy, muy pedor. Yo tengo un chaleco, no sé cómo se llama. Yo tengo un MBS chestnut. ¿Pero está gastado o no? Chaleco de asalto. Dañado. Ah, tomá Terry. Y uno antibalas tengo. Tiene más color que circo. ¿Este está bueno o qué? ¿La vuelo o qué es? Es antibalas, güey. Ah, heavy. Uh, mirá, tiene munis. Ah, no, este es el tuyo. ¿Y el espacio? ¿No tiene espacio? Bueno, ¿querés que guarde cosas? Tiene que poner bolsillo seguro. Tengo que guardar más cosas, lo que pasa. Es como mochilita y eso. No, pero ponete un inventario, yo te lo... ¿En mi lugar? Hagan rápido ahí, eh. No, 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 no. Si tiro eso, sí. Pero esperá, esto me lo quiero poner. Acá tenés un pouch, boludo. ¿Qué hacen en el medio del descampado? No, tiran el pasto, el Terry. Terry. Salí de ahí que no tenés pasto alrededor. No renderiza. Te estoy viendo como si te hubieses tirado en medio de la tierra. Sí, sí. Salí de ahí, boludo. Te vas a tener gusto. Voy para la... ¿El pouch se puede poner así a la ropa o qué? Sí, sí. Tiene que tener espacio. Si tiene ranura el chaleco y la mochila nomás lleva. Pero cada vez que se lo ponga el chaleco... Y si no tenga ranura, sí. Si tiene ranura. Si el chaleco tiene la ranura de ese pouch, sí. Demuestra que le falta un pouch ahí. No, no tengo ni idea. Pasame, pasame, a ver, pasame. Pasame el pouch y pasame el chaleco. Tiralos al piso. No, no, ese no. Ese. No, el otro. ¿Y qué es el pouch que tiene tres bolitas abajo? El heavy, boludo, el heavy ese. ¿El bolita abajo? Ah, eso. Ahí podés meter herramientas. Creo que un destornillador y no sé qué más. No, no se puede. No se puede. Ah, mirá, sí. Puse un destornillador, mirá. Que va las dos cosas. ¿Qué es esto? ¿Un bote pequeño? ¿O acaso? Muévanse ahí. Venga para la colina, vamos a ver un brusito. Que no hay nadie acá. Paso gente por acá. ¿Por? Pille papel. ¿Qué fueron los restos? Oh, ahora tengo ocho y nueve. Tengo más espacio. Vamos a irnos, vamos a irnos, vamos a irnos. Ahí se quedaron. Oh, Dios mío. La tormenta está por largar, es terrible. Sí. Hey, Red. Vení. Nos ocultamos a través de unos bulle. Te doy un coso que te va a servir. Ah, no. En ese creo que no te sirve. ¿En cuál? ¿No tenés el chaleco ese blindado? Sí, lo tengo. No, es el de asalto que tenés puesto. Este. Lo que tiré ahí, el otro. Ah, para. Pasa que por cosa de espacio llevo el otro. No, no deja. No sirve. Qué lindo descampado para que te agarren con un AWM. Sí, 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 sí. Se rompan bien el ojete. Qué rica encontrás una AWM, chaval. Lo cuido como oro. Oh. Defiendo la base con eso nomás. No lo saco ni a pal. No lo saco ni a pasear al AWM. Que me disculpe, pero se va a quedar en casa. Sí. Están como... Como Nateer y qué, boludo. Como Zelfo. Como Zelfo, boludo. Guardaba la barra y defendía con un 22. Pedazo hijo de puta. Boludo, nosotros lo teníamos. Hijo de puta. Nos faltaban cargadores de A, cabalas de SBB. Y abrimos los cajones una vuelta con Roy. Al otro día, de defender un raid, el hijo de puta tenía balas para los 23, boludo. Es un culiado. Un balo, boludo. Al tardilla, boludo. Y estaba con Hunter. Y estaba con Hunter. Me tiré. Él es Celso, boludo. Celso, Celso. Ah, Celso. Ah, por eso te quemaste. Ah, sí, sí. No, eso fue una. Después fue lo del castillo, que yo lo rebardeé. Porque estábamos todos defendiendo el chabón con un Hunter le estaba tirando. A loco que tenían Barret, tenían SBD. El chabón defendió con un Hunter, chabón. Igual se pensaba que era el rey pro. Porque si tenía otras armas y estaba con un Hunter peleándole a uno que tiene Barret. O son muy pelotados, o son muy pelotados. Lo único que es el Barret. Si tenés un escudo más o menos como la gente, boludo, no le pegás nada. No, ya sé, boludo, que no le pegás. Tranqui, que yo usé el Hunter y es una cagada. O sea, no es mal arma. Pero no es para hacer PvP. A ver, fuerte. Boludo. Lo que pasa es que el chabón tuvo en su momento... No me vayas a robar la anti... Mató un par... Y después se pensó que era una rearma. Era un calibre 22, boludo, que no... Ey, tengo un serrucho acá, una sierra de mano y no puedo agarrarlo. Ve acá, eso... Los zapatos, fíjate los zapatos. Tengo coso, Mati. Tengo martillo acá, voy a agarrar. Los zapatos. ¿Dónde está? Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo encima. Ah, listo, listo. Nos faltaría... Nos faltaría una sierrita de mano, ¿no? Tengo martillo. Bien. Para hacer tronco acá. Tengo una sierra de mano ya. Bien, bien, bien. Yo tengo cinta para preparar. Genial. Ah, yo agarré una también, todo verdad. Nada, pero ese día, boludo. Cómo me calenté, boludo. Cómo lo guardé a ese chabón, boludo. Sí, no te va a calentar, boludo. Boludo, maté a 8. A 8 en un puente, boludo. Maté a 8. ¿Vos sabés lo que matará a 8, Terry? No podía... No tenía... 10 balas tiene ese bebé. Maté a 8. Yo digo, me muero. Ya está, me pasan como... El chabón con un Hunter lo quería matar, boludo. Se escuchaba, pac, pac, que escupía balita a la mierdita esa. Es que un Hunter paría a robar bolas, pero para hacerte el bebé, el bebé, el bebé, no. Un Hunter paría a lutear y que no perder nada, boludo. Si perder el Hunter te chupa un huevo, boludo. Es igual lo mismo que una escopeta, boludo. Lo montamos en cualquier lado, boludo. Es que a un pibe, si no le das una cabeza con el Hunter, le tenés que dar dos o hasta tres tiros en el cuerpo para matarlo, boludo. Tres tiros. Con un rifle de cerrojo que tiene cuatro o cinco tiros de cargador. No existe eso. No. O sea, no rinde. A ver. Luteé en medicina. Te ponías a cazar animales y no los matabas, boludo. O sea, ¿visto? Ya luteé. Luteé en la risa. Tenía muchas cosas buenas. Yo te voy a llegar cerca a las barracas acá, eh. Las tengo al lado. Ok. Vamos, pues ya. Sí, se acompaña. Ah, no, pero esa vuelta, qué calentura. ¿Cómo vamos a motine con ese pibe, boludo? ¿Te metió una puteada? Ah, yo también. Después le pedí disculpa, pero lo rebardé, pero... No, no. En el momento... No, ya sé que voy a... No lo reputear. No tenía por qué pedirle disculpa al... Si lo tomaste muy a pecho, boludo. No, pero... Sí. Un main medio construyendo la base para defenderla con un coso, boludo, ¿eh? Espérate. Servidor... Survival, el tren murió por los zombies. No levantaba un puto palo, no agarraba una... Papel. Ojo, que hubo gente, eh. Bueno, está. Por eso sí guardéalo, pero... Y el chabón se guardaba así. No, el chabón se iba a lutear nomás, boludo. Se luteaba cosas para él nomás. Nos estaban rayando. Bueno, me voy al bunker, boludo. No, ¿te acordás ese día? No, 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 no. Ese día... Ah, no, fue épico. Sí, te dijo... Dijo que era táctico. Me dan ganas de arrancarle los dientes, boludo. ¿Qué que es? Ese día fue... Me hiciste acordar, boludo. Me voy al bunker. Me voy al bunker de V3 y nos estaban rayando en la base, boludo. Manijate, capo. Tranqui, que te defendemos tus cosas nosotros. Tengo cargador de MP7. Ah, yo creo... Ah, pasamelo. Ey. Con roce balitas. Te pillan ropa militar más lisa. Yo agarro una MP7 con 38. Pero la puta que se parió. Quiero abrir algo y... Entra una carapa y se mete todo. Quiero abrir algo y lo abren todo. Pará. Tomas mucho, papá. Boludo con V larga. No con V corta. Ah, Dios. Hiciste mal. Sí, boludo es que... Es como de... Es como... Como amigable, yo qué sé. O sea, de... Tiene todo. Claro. Podés pardear a alguien porque es un boludo, ¿entendés? O decirle, che, boludo, ¿entendés? Así, bien, de onda. HK7, ¿quién tiene HK7? ¿Qué diablos? ¿Y todos estos cargadores? Eh, pero si es re común el Che, el boludo. Llévatelo, llévatelo para Mati que tiene... Chicos, tengo una caja... No, Juanes tiene, Juanes. 3.338, puede ser la Púa Magnum. Uy, es para el lado de... Eh, pero eso, tío, si son gigantes. Sí. Bueno, venga. Ah, bueno, che. Es tremenda bala esa, boludo. Como dos altas balas. Es como ponerte a vos en un sniper. Es casi tan grande como una Vale Barrett. Tienes más bala que vos. Es como el Orto. Vamos a ir. Alimite que siempre. Cargador por la MP7. ¿Toy yo? Reven, acá, survivor algo, no sé ni cómo me llamo. Hided. Espera. Ah, ¿querés? ¿Querés, Cruzito? No, no, no. No, 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 no. Tengo dos cargadores para MP7. Yo tengo MP7. ¿Quién es yo? O sea, sé que son Reven, pero no sé cómo te llamas. Los Reven. Ah, ¿qué hay? MP7. Uy, che, me muero, me muero, me muero. Ey, me muero. Uy, la vida, boludo. Sí, me muero. ¿Por qué te mueres? Porque vomité recién, no sé qué pasó, boludo. Tranqui, tranqui, quedate quieto Tiene que presista todo este cargador, boludo Los tiro acá, eh Acá hay un cargador del CG5 Alguno que lo quiera ¿Alguien tiene el CG5? Acá, eh Mi marca 4, eh ¿Cómo elimina las marcas? Al TF4 Sale Tengo una pistola, un CR75 Con cargador y La cerró, qué tarado No, me muero, Mati, me muero No, no te vas a morir Epinefrina O eso es para cuando No, eso es cuando te estás desangreando Toma antibióticos No, Franca todavía tiene vida, boludo Nadie le dé No me dé más cosas, hijo de puta No, no, no Tranqui, ¿estás subiendo? ¿O paró de bajar? No, 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 estás desangreando y para abajo Me muero, chau Pero la vida, ¿cómo la tenés? No, no, igual tenés Todavía un cuarto de vida, boludo Vas a ser preocupante Cuando te bajó Te doy algo de comer Che, ya fue Velenlo, boludo Pará, ¿te metiste una piriquina? Bueno, agarren todas las cosas, ya fue Chacho, estamos aquí reunidos Estamos aquí reunidos Comed a poquito, boludo Estamos aquí reunidos Para este futuro muerto Todavía no murió, pero no le dio mucho más Acá le pegué un tiro, boludo Para que... No, pará, boludo, no jodanse, boludo Salgan de la puerta Sí, cae un pibe con un aca y se los mata a todos Con un cargador Le estoy dando comida y agua a poco La comida ya subió, el agua también Pero la vida está... Listo, tenés que esperar que se estabilice Distilando, boludo Estabiliza, ahí estás Ahí está, ahí subió Tranqui Ahora le pego un piñazo, boludo Comiste más, boludo Tenemos que aguantar un toque a que se recupere, eh Sí No tengo sal, no le voy al chino No, ya leí, ya leí todo No leí de mapo y se va a pagar Pero, para, la salina es para que suba a la cruz Ah, yo tengo, yo tengo suero, eh, no, a ver Tengo una pila ¿Alguien precisa para alguna mira o algo? ¿Tenés suero? Morfina o adrenalina No, suero Te doy, te doy esta acá Ahí te ha crucito la salina Ninguno de los dos, te ponés suero si tenés Leiteando suero Ah, suero ¿Tenés suero ahí vos para armar un kit? Rescaloqueado, Juan Va a salir pataleando acá Estar muerto va a salir tirando patada al aire Seguimos con detor Mal, boludo Ey, ¿pero te moriste? Sí, estoy ahí No, no, no ¿Estás subiendo o no estás subiendo? Eh, sí, está la cruz Está titilando en rojo y blanco Pero tiene una línea para arriba Ah, no, listo, ya estás subiendo No te vas a morir No te vas a ir Esto se hace Lo único que voy a sacarse mucho No eres un héropo Estás tirando el agua tarde No le tires agua tarado Jeje, yo le quería probar para ver cómo era que eso sigue No es mucho pero vas a lanzar de nuevo ¿eh? Tomá tranquilo No, no, sí, sí, sí Si estás subiendo, jala que suba No No, no Se toque manado No, ¿quién que veo, bro? ¿Quiere que vomita? Jazjajaja Cusito Cusito Le vomitó la cara, boludo Le dio asco verlo así Toda la cabeza vomitaba ¿Cómo es el tipo de sangre que tengo? Te pones el kit de análisis de sangre Y al lado de la gotita te dice cuánto pasó A más hoy ¿Dónde? Te pones un kit de análisis de sangre Y al lado de la gotita te aparece que tipo de sangre hizo Con este personaje, después cuando cambias tienes otro Cuando te matan digamos Se me buggeó el inventario y no puedo Reconectá Aprovechá que estamos acá Ok, aquí Aprovechá que esto es un tipo de sangre ¿Era una culata de pistola? ¿En la bilingüe? ¿En la bilingüe? ¿En la bilingüe? ¿En la ingles que maneja? Ahí va Bo, pero esto sirve para cuando hay... Bueno... Mira como eliminá las marcas Ahora que sabemos pongan marcas Podes poner marcas en donde están los enemigos Bo, vamos a irnos de acá o... No camine, no camine Juan No porque te va a bajar la comida más y vas a cagarla. ¿Sabes que las milas marca, hijo de puta? Un MBS Utility Punch. ¿Quién es Mati? No, ¿y ahora quién es el otro? Hay diez mil ahí. Es un pibe que no tiene nombre. Ojo. ¿Dónde estás? Es de nosotros, ¿no? No. ¿Cómo? Lo que pasa es que pusieron las marquitas y me confundí. Casi lo mato. Para adentro ya no hubiera disparado. Dejen de apretar el cosito, por favor. ¿Vamos a quedar acá? ¿No te marca la distancia o no? Sí, boludo. ¿Cómo que no sé? Me marcaba que estaba un kilómetro y pico la marca que hicieron acá. Sí. Ahora cuando nos manejamos, vamos a ver. No, acabo de poner una marca en el chupa chupa y no. Así se dice la paleta. Chupetín. Chupetín gallego de mierda, ¿cómo es chupa chupa? Digo chupa chupa chupa. Chupa chupa chup. Chupa chupa. Chupa chivi. A ver a que el Juani está... A ver a que el Juani está hecho pija, ve. Ahí está, dice Terry 6 metro, mira. Vea, boludo, alta marca. ¿Y por qué aparecen...? Ah, porque es Terry, boludo. Plain, ¿cuál es esta mochela? Dejen que yo me confundo y los voy a terminar matando Acá está Marca Terry ¿Quieres esta mochela? ¿Quieren la mochela de acá? A ver, yo quizás Tengo, la tengo Yo tengo una muy chiquita De 50 slots La tenés muy chiquita, wey Che, no me sube más la vida No me sube más la vida, estoy en cero No, te va a demorar un rato Tenés que comer, ¿pero seguís enfermo? No, no te va a demorar un rato Sí Es el viejo No, boludo, estaba en una marca tuya allá, boludo Estaba llegando a tu marca, dos kilómetros, boludo ¿Cómo quitaron la marca? Con la Y Nice Ya, aquí están Sí, no, ahora Estaba al lado tuyo, boludo Pero viste que hice los metros, boludo Acá está la mochelita Ah, es la misma, eh Sí Sí M, Compact 2 Compact 1 Sí Cuenta slot Bueno, yo sí Yo con esta Cuenta crucito que Juanes está para atrás No puede correr, eh Avance en un grupo, yo me quedo con él ¿Puedes ir al... que vaya al bosque? ¿Nos quedamos en el bosque un rato? Sí Que vaya ese eche en el bosque y nos espera ahícito ¿Puedes parar? porque Juli está acá, eh ¿Se cayó? ¿O no? Acá estoy acá No sé, se todavía cayó, bueno ¿Está bien, Juanes? Sí, estoy titilando, boludo ¿No te sube la vida? ¿Está para arriba? Voy a ver si me puedo poner... Toma, mandame el suero este, a ver No, no, el suero no, el suero no No, no, el suero no, el suero no El suero es para cuando tiene poca agua o poca sangre No, no, el suero no, el suero no No le metas el suero Voy a buscar el paladio de cemento No, le metas el suero Ok Porque cuando te hacen pija te metes el suero Y te sube como trompada la sangre No, pero esa es la sangre, boludo No, pajero, ya lo usé hoy, ya lo usé Para tratar la deshidratación se le da la regeneración de la sangre Toma, va a regenerar vida, boludo, no sangre Toma, no te va a regenerar la vida hasta que te vayas a comer a... Dos vitaminas denle y que vayas a comer Tienen que comer y tener el coso arriba de amarillo Y ahí va a tener... ¿Una bolsa de sangre mía no me sirve? No, si tienes la sangre alta, boludo, ¿para qué quieres más sangre? Depende mucho como quieras jugar vos ese juego O sea, si querés buscar tiros y esas cosas, equiparte así Nosotros estamos equipados tranqui Puedes jugar así, ir reviviendo Y todos tranqui Si tranqui, bueno, estamos hasta las pijas, pero bueno Y podés ir sobreviviendo Y ahora lo que tenemos son estos code-lock Que son para trabar las puertas, que vamos a hacer una base Vamos a empezar a llevar cosas ahí, a construir y demás cosas Y hay que defenderlas y salir a lutear y a cagarse a tiros por lo demás Dedicate a comer, a subir a la catinga Listo, vamos Depende lo que... Depende como el estilo que quieras llevar cada uno en el juego Podés ir tranquilamente sobreviviendo todos los días, cazando y eso Podés irte más a las zonas militares y hacer más guerra Igual depende mucho del servidor Tengo un servidor muy pdp, nada que ver Está lleno de armas y cosas Claro Esa hija me recabe, o sea Está bueno así Los conjuntos, las mochilas, los chalecos, los pouches, esos están buenísimos Si, está buenísimo Si, si Le agrega mucho más contenido, boludo Eso está bueno Eso está mal Prefiero un servidor así, antes que el Vanilla Lo que más pega es un... Si Vamos a meterle que no llegamos más A mí el Vanilla no me disgusta Pero me gustaría poner que tenga un traer, ¿entendés? Un... No sé Más armas Más equipamiento Que sea difícil Que sea difícil, no me importa ¿Cómo prende la interna en un arma? No le digan Shhh Cuando la tenés abajo le das un click Decile Luigi dale Cuando la tenés abajo le das un click, boludo Te dice ahí y te aparece abajo a la izquierda Espera dale Prende la aterra ¿Cómo cuando la tengo abajo? Cuando la tenés baja, boludo O sea, cuando la tenés Claro, no estás apuntando Cuando la estás apuntando Necesitas pila para eso, eh ¿Tienes pila de linterna? Si, pero no prenda la linterna de la noche No, la concha de tu hermana Que tengas que ver a alguien Tipo, que estés... ¿Para qué te pensás que el Terry ¿Para qué te pensás que el Terry quería saber cómo se prende una linterna? A ver si no la iba a prender Si no la iba a prender, boludo Claro, boludo Pero no la prenda, dices No, no No, no ¿Para qué le iba a saber? Es un regalo No, no Se ve aca A diez kilómetros Tendrá esa linterna Te re ve, boludo Si, si, si Ya me di cuenta Aparte de apuntar a alguien a la cara y lo cegás, boludo Literal Claro, por eso digo Cuando estás a close quarters o... Juane, ya podés correr bien Cuando lo tenés muy cerca, le prendés la linterna y los espijas ¿Dónde estás Juane? No, no, no Voy a las trancas Ah, ¿Vos ven y allá atrás Juan? Si, yo... Yo me quedo tranqui Vayan Me tiene que subir un cachito más para poder correr A ver, yo tiene que subir Podés correr, pero corres lento Claro, dejen de poner el marca Ah no, no era el marca del... No me gusta, no Así que bueno, Keane, esa sí Es así Es así Hay que patearla Ahora vamos a hacer base Igual ahora estamos yendo directo a hacer una base Eh... Porque sí Para ya empezar a tener todo lo... Todo lo que necesitamos y... Bueno, mirarla Dale tarao, sacá las marcas Dame un segundo que... Dame un segundo que voy a mutear a Luigi porque... Es insoportable, es culiado, borren eso Llego a tener... La última pega fuerte Terry, a mi me llega a matar un tipo por no verlo... Por no verlo... Por las marcas Jajaja Jajaja Nada me refiero como a DZ te... Claro, el DZ es más onda, o sea, es más onda... Siete días, oleada, viste, pero nada que ver, o sea, no es ese estilo. Acá, acá, claro, acá tenés, en este cerro que está movido tenés banco de trabajo, tenés unas cabañas, tenés, sí, tenés un montón de cosas para craftear y hacer la base bien, linda, así como quiera, con cosas de utilidad, cosas para colgar las armas, las herramientas, esas cosas, y claro, la cosa de sobrevivir, sí, si queremos, o sea, la autoridad es hacer eso, hacer base, sobrevivir, ir buscar, guardar la base, ir buscando tiro, viste, cuando estemos aburridos, ir buscando un poco de PvP, que da para lo que quieras jugar, si querés agarrar, salir a caminar, irte, perderte por el mapa, y boludear, y ponerte a cazar vacas, ciervo, alce, lo que se te cruce, ponerte a pescar, por ejemplo, lo que quieras, vas y lo haces. El juego te permite jugar PvP o PvP, lo que vos querés. Claro, podés hacer lo que quieras. No, no pasa nada, pronto está tranquilo, así, total, a eso estoy. Lo que sepa te lo digo, lo que no sepa te lo digo, ya te digo, pero... Le preguntó qué tal era con respecto al DayZ, al DayZ, no, a este... Está hablando Luigi, ¿no? Lo tengo hiper bajo. Vos un chupaderga. Así que... No decir muteado. No, 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 porque lo escucho, pero lo tengo bajito, porque es un rompetija, no me deja dos y dos palabras que me salta encima. Me gusta meterme, boludo, no puedo. Así que... No... Nada, jugás como... Mirá, te iba a decir algo porque te regalaste, pero no te digo nada porque te descansé todo el día. Te encontré una mira PSO1. No, 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 no. No, 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 no. Quiero a ver si le va al pozo. Uy, me metió un lago de la concha, madre, al Springfield. Creo que precisa linterna, digo batería. Sí, sí. Pero... Mmm. Al DayZ no, no, no. Es una cuerda. La cuerda la acero es para construir. La DayZ minadas y todas esas cosas, en estas materiales. Hacer acero, o sea, no, esto es como que más... Encontrás las cosas y hay algunas cosas de las fábricas. La DayZ es muy crafting, muy... El 7 Day, perdón. Es muy crafting. Es más, por ahí me pongo a jugar en uno. Ya está el 7 Day hace mucho tiempo. Juegué la última vez, jugué a la 17 algo, no me acuerdo qué era. ¿Lo tenés el 7 Day? Sí, no, el juego de la 14.1, creo. Yo... Yo lo quise hacer un server con una M4. Y podía entrar el solo, entró a otro más. Y ya tenía teniendo pin, no sé por qué. Pero me das chato los gráficos, ¿no? No, ahora en la 19 lo repulieron a los zombie boli. Che, ya luteó Cruzito, vamos a... ¿Dónde está él, boli? Ah, yo estaba subyendo para entrar hasta arriba, boli. Bueno, acá hay agua, igual. Ya está. Y vamos a Cruzito. No, el Cruzito está del otro lado. Uy, ya, boli. Uy, una... Una bisagra ahí, acá. ¿Acarraron? Se puso a lutear el boludo, ya lo luteó a eso. Solamente luteó la parte derecha hasta el agua. La izquierda no lo agarre. No, 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 no. Tengo linterna de cabeza. No, ni idea. Agarras la pila de la linterna de cabeza, te lo pones en la mano y le das click y ya está prendido. Y te lo vuelve a poner. ¿La linterna de cabeza? Sí. A ver. Pones de la pila, agarras la mano, le das click y encender y te lo pones en la cabeza del 9 y ya está prendido. Y la visión nocturna va a tener apretada la L. Uy, la puta madre que hizo. Ah, acá está. Tengo un tipo de bomba. No, ya. Bueno, el 7day yo jugué. Yo jugué a una banda, jugué con mi hermano y tres amigos más. Nos hicimos server. Me hice yo un server. Lo hosté yo en mi PC. Vámoslo, más bien. De igual somos todos los demás ciudadanos. Una casa cerrada. Tienes cuidado. Cruzito está a un kilómetro o una marca, boludo. No, es Cruzito. Uy, me deja mucho dolor. Vos están todos hijos de mí, nadie viene para acá. Es que me ocurre. ¿Están llorando en el solo, boludo? ¿Es miedo, putito? Corre. Sí, si viene a alguien a atacarme, puede estar muy solo. Corre. ¿Pero es culpa de los que estamos todos juntos o es culpa de que estás solo? Pero si yo estaba contigo y he visto la mierda, por eso, ¿de qué se incluye la mierda de la mierda? Yo no te dije nada, estaba tomando agua. Y haciéndome un mate. Y hablando del Seven Day. Estás alucinando. Está medio drogadizo. Sí, sí, me dijiste que no te dije nada. Es más, después te escucho. No, no, no. Estoy acomodando el inventario de un cofín. Juani, ya estás piola, ¿no? La había en amarillo. Sí, sí. Es como que le metes... Es como que le metes hondón en el culo. Vamos a ver cómo abro y todo va tú. Ahí me fanó el abrelata, no me lo vió más. Estamos a la derecha, aeropuerto. No, ahora lo abro con el cuchillo. Sí, acá también se debe madrugar, ya entonces temprano. Dale, dale, quédate tranquila. Descansés. Buenas noches. Buenas noches a todos. Dijo chicos, saluden. Chackean a la mierda. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Son las 5 de la mañana igual acá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Le digo, hey manito, manito, frena. Le digo, un boludo, un boludo, me dice. No te dije macaco la concha, tu madre. Claro, te dije mono come banaja, hijo de puta. Claro, te dije manito. Un macaco. Un boludito. Un boludo. Un boludo. Deben ser así, boludo. ¿Boludo o gringo? No, escuchá, y el otro día que entre 6 atamos a 1. Y hoy boludo también. Saludo a caco. Hoy atamos a 1 también, batié yo. No. Le saca, ponete, ponete. Sí, sí, mi español no es muy bueno. Tenía bastante bien igual. Y no le sacamos la zapatilla porque somos buenos. A Cantor se dice, hay que sacar la zapatilla. No, digo, como dormí. Corta cada 2 metros, se muere antes. Le sacá las vendas, le sacá las zapatillas y lo dejá atado. Que camine solito. Compañero le decían, lo desate y te vuelo la cabeza. Buenísimo, boludo. Le saqué la pistola, le saqué el chaleco. Y dos loquitos. Eran dos, justo agarramos a uno, se arrodilló y venía justo el otro lo vimos para atrás de la casa, lo vio Tauri. Lo vio justo atrás de la casa. No, es bastante pillo el brasilero. Primero dijo que no venía con nadie. Sí, estaba solo. Y después dijo que tenía un amigo. La verdad también. ¿Y qué? No le va a decir la verdad también porque está con su amigo. No, no, liate. Igual el amigo más pelotudo se vino a correr para matar a nosotros. Por el otro. Abajo también, lo hace. ¿Llego el amigo? Lo ha arrodillado. Al piso, al piso. Lo ha arrodillado, el otro ya está atado. De reparación eléctrica. Lo hice que se dé vuelta a ti y decía que no tenía ni una bolsa de arpillera porque le está poco a la cabeza. Solo para las mira, solo las mira. Bueno, unos días, bueno, en un ratito ya está. ¿Qué cosa? ¿Qué es Terry? Kit de reparación eléctrica. ¿Qué hace falta todavía? La pala. La legendaria pala. Te cuenta la leyenda que hay una pala. Tenés la pala. Hay marcos de puerta. ¿Dónde estamos oyendo? Martillo. Una clase clave. Hacha. Falta la... ¿Cómo se llama? La sierrita también. Yo tengo 6 clavos. 3 lockpacks. Una bisagra. Martillo. Estornillador. Falta el... Packing por sobre. La pala de mierda para levantar los troncos. Único nos falta ahora. Palas estamos. ¿Podemos? ¿Tiene un mapa? Mi mochila se buqueó. ¿Listieron la estación? Yo pasé por atrás. ¿Para qué? No. Ehh... En C.R. tiene corona. Si, hace como 3 días. Al ver. ¿Todavía? A mí me dijo que me tomé el COSIC. Que me faltó algo. Si, yo no me tomé nada. No, yo tengo un virus. Porque dice... A las bacterias si, pero con los virus no. No sirve la tetracilina. No, sirve para todo. Yo ya lo probé. Si, si. Todas las veces que... No sé capaz que en este con modo. Y todo. Exigente. A las enfermedades. Pero... Normalmente la tetracilina te curaba todo. ¿Qué onda? ¿Sabes? ¿Gente zombie? ¿Vivo gente? No. Hay otro helicóptero allá. Mirá. ¿Dónde? ¿Cómo? Está... 298. ¿Alguien me acompaña? ¿Dónde está el drop? 298. 298. Está por acá. ¿Vamos? Ah, mirá. ¿Verdad? Te vende uno más por las dudas. Que tengas Franco. Yo te digo mira por 10 mirando desde acá. Estoy a 400 metros. No hay nada. Aguarde. 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 No avance en helicóptero, déjeme de posición. Deje que me tomo un poco de posición. Estoy por la derecha por los bosques. Sé. De la calle, ok? Cruzino tengo un cargador acá de AKS ¿De AKS? Sí Con AKS 34 Ah, está bien, bien, bien Con 20 balas Primero, loguito ¿Te puedes dejar Rengo con un tiro a la pata? No No, te bajan mucho la vida y Rengueas ya donde te pegue No importa Lo tengo Lo tengo en vista Yo te curo Encará Terry Yo te curo Sí, sí, yo lo campeo, tranqui Yo ando a tu izquierda Terry 20 y neva El chaleco Acá hay un Magazine Pouch de los grandes De como que tengo yo Acérquese uno más Que agarren todo, que tenga lugar Otro que tenga lugar Cargador de MAG C, no sé qué pija Sí, parame 4 Mochila táctica Mochila táctica, 63 espacio Agarrala si puede en la mano Terry y pásamela La mochila táctica O alguno que tenga espacio y que se acerque al Terry Ya, ya la agarré nomás O metí tú en la mochila y veníte Veníte para tuyo, atrás tuyo Derecha Terry Cargador de EVS, no sé qué pija ¿Para dónde estás vos? ¿Para dónde estás vos? Pasa ¿Qué? A la izquierda, el edro 400 metros Ah, después se van a mirar 4 Ahora, ¿qué es esto, boludo? Yo llevo el voucher este, el pouch No tiene más nada Qué lindo es prender esa MG, mirá lo que Si va con esa Terminator Pero a esta te la tendrías No sé Meter en la mochila Veníte Veníte para este lado, Raven ¿Vamos para allá? Si, si Si, mirá que tengo el agro en el orto Si, si Voy a rodear para atrás Si, el agro voy Voy derecho ¿Tiene el chaleco ahí para él? Yo tengo un chaleco Ahí viene un gorro Ah, no, o sea Tengo otro coach Tengo un chaleco de los militares A ver, veníte acá atrás del bus Si nadie tiene Tengo un chaleco con militares No, yo no sé ¿Qué tengo? ¿Chaleco de él? Raro ¿Vaca? Una vaca Cosa, hay que cazar, eh Acá tengo una vaca Matenla, matenla y nos vamos a la mierda Vamos a la derecha, aeropuerto Está Juan y está Julián Me hagan la pija ahí Ah, está Cruzito también Matenla a la vaca y nos vamos Toma, Reven, fíjate si este pouch te entra Mirá ¿Tiene solo eso en la mochita? ¿Este? Sí No ¿Y este? ¿Tengo otras cosas? ¿Tengo esto? Sí, ahí me entró Ahí me entró Ahí me entró Ah, pero este me deja No, tengo ya un pouch Lo guardo, creo Pasame Ahí Che, me muero de nuevo, dejé puesto un marcador por las dudas Ah, ¿qué boludo? ¿Por qué te morí? No sé, boludo Tiró la... ahí va, la senda Sí, guardo esto Ah, no me diga ¿Hay un necesito cinturón? No puedo guardar el pouch Ya te invito a cinturón ¿Necesito a cinturón? ¿Turón, vos? Sí Eh, la mochila Terry la tenías vos, ¿no? Sí, tengo una mochila No me deja agarrar el pouch este, boludo Esto va Este es a vos, ¿no? Sí, agarrate este pouch, Terry Te voy a tirar la mochila Eh, toma No, chiquito, tres, tres, tres Tiene un cuchillo o algo de esto No Oh Tiene espacio ese chalice No Ah, qué ver Un comaro, pero está re blindado, boludo Es para que me ponga el mío y lo guardo Está muy blindado, está bueno Necesito que nos pistola o... ¿Qué es esto? Tengo que ocupar pistola con... Te digo porque... Una caprichera, tenés una caprichera Ah, ponerlo en... ¿Cuándo estoy? A ver, 200, ¿no? Te digo en 45 ¿Qué será, boludo? ¿Qué será, boludo? Que me vomita El virus ese será, ¿no? Salí del bush Salí del bush Que no te puedo dar pastilla de carbono Eh, Riven, ¿qué hace atrás? Estoy agarrando las cosas Igual ahí ya me está subiendo la vida Bueno Tomá, quedate con estas Alguien tiene comida, además Cuando... 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 Si, vení Terry Cuando vomite... Cuando vomito me clavo una de estas Una sola, no Listo Una mosquina Tomá, lleval... Si lo ves a crucito, llévale esto, boludo Un Fridge se encontró ¿Viste, Julio? ¿Podés forrar? No, no... No, estoy en rojo, boludo Estás en amarillo, boludo Yo me veo en rojo, boludo Ah, estoy por eso, huella No, no, no. No, no, no. Vale, igual... Sí, sí, vamos, vamos, yo te escolto. Vamos. Comida. Comida. No, está en buen estado. No, está en buen estado. Ahí va. Ahí ya está, ya pude correr. ¿Estás haciendo la vida? Sí. Mientras no te vas, no te vas a morir. Pero ponele el agua y la comida la tengo en amarillo. Cuando quiero tomar o comer para que se pongan blancos, vomito, boludo. Sí, no, porque tenés que curarte. Pero tenés que tomar de a poco, boludo. Fácil. Esto porque no medís bien las medidas de agua y de comida que te ingerís. Claro, tenés que agarrar, cuando vomitas, tenés que tomar un traguito de agua apenas que te suba y tenés... Tarda, boludo. Comés un cachito, no sé, de lo que tengas. Y así, cuando te baja de nuevo, ahí tomás y comés. Viste que hay como flechitas para arriba en cada cosa. Bueno, ves por ahí, ahí la comida, ves, está en rojo. Claro, comé un cachito nomás. Eso te va a subir las dos cosas, toma un toque nomás. Ahí vas, listo. Ahí vas de a poquito. Lo tenés que mantener, boludo. No, pero después haces una cosa. Empezá a comer un cachito de grasa y tomate dos tragos de agua. Y andar recuperando. ¿Alguno tiene vitaminas para darle? Vitaminas no. Yo, a ver. Yo tengo. Pastilla carbón tengo, ¿eh? Sí, yo tengo, yo tengo. Yo tengo los cosos de vitamina, espera. Yo me dio Mati. ¿Cuál es? No, no, vitaminas yo no te di, eh. Multivitaminas. Sí, no, carbón me dio Mati. ¿Dónde estás? ¿Quién sos? Survivor. Solo Survivor. Solo Survivor. Toma. Tomate una, una de estas. Mira PU. ¿Querés un CAR, Cruzito? No, no, no. Tengo la Mochin. No, una mira PU me falta. Estoy ocupando el CAR. Una mira PU. O PU. Alguien dijo cierto PU. Dijo mira PU. Yo tengo una PSO. Parecida. ¿No le irá al Cosos? ¿Al Springfield? No sé. A ver, pasa. No. Venite, Cruzito. ¿Cómo? Te puedo dar la pila, más o menos. No, no, no. Te ocupa. Ahora. Yo tengo, yo te doy. Que grande. Que grande. Ahora. Vamos, me positan acá. Me corta academy, Rosario, Juntémonos todos, y paremos a cocinar bolbuey. Esta cajita está buena, vamos a ver Esta cajita está buena Esta cajita está en el medio de la nave Bueno La que estoy acá me pasa Es que se ve mucho en un Fogna que se ha cajado un poco Oh Ese grito tarde Porque iba a comer mientras estaba corriendo Y pegué un piñazo a la derecha Pud Carajo Un zombie Porque apretó el click No No, no Corré con el shift Y pegó un click Si va a ver que pega un re piñe Pegaba un piñe bien Casi, mira que pega rico ¿Eh? El voy a crucito noqueo a uno así con un mazo Corriendo y donde lo masas? Si, le pegó en la cabeza y lo desmayó Y lo terminó rematando después Un poco con un palacio Me había desmayado Y los zombies se lo comieron La vaina La vaina? No Que vaina wey O lo tanto Estoy dando ¿Vale? Ves un cuchillo adentro de mi vaina un cuchillo adentro de mi vaina Mira avundert acaparador Oh Positos, eh atrevido para un K.H. Ahora si alguien tiene balas 7.62 por 54. 54... Toma. Tengo 4. Yo tengo 6, toma. Nice, gracias. Dejo... Dejo los cargadores. Gracias. ¿Tiene cargador de la Block? No. Para nada. ¿Cuál es la Block? ¿La UFG? No, no, la Block, la pistola. Porque me ha vencido bien. Porque tengo uno solo de los cargadores. Yo tengo la 45. Está bueno, Peti. Silenciador de pistola es nadie tiene. Lo tengo, pero lo tengo fuerte. No, pero si no tenés, boludo. Tomate una codeina que te va a morir. Sí. Lo doy, boludo. Pasando de codeina, pasate alguna. Ah, tenés codeina? O... O dámela a la boquita. Oh, me clave una shot. Te moviste y me tome una shot, hijo de puta. Te va a venir bien, Mati. No vas a correr más. No sé. Vamos a ir donde sea. Total. Ludo, pero no hay una puta pala, loco. No, muy bien. Estoy cubriendo la puerta. Acá está el tema de la pala, me está molestando. Alguien que corte troncos. Oh, me cerró la puerta de la cara. Pero para, boludo. ¿Qué van a hacer? Cocinar, porque estamos escasos de comida y necesitamos cocinar. ¿Vamos a cocinar acá? ¿Esta casa? Ah. Van a romper el culo. Bueno, si quieres que te rompan el culo era bueno. Pero a mí no. No, va a ser general. Es una rompida de familia. Estamos todos podridos. Vale, boludo. Una peste adentro de la casa. No, no, no. No, no. Tira la mierda de tirar la cara. ¿Crees que te tiras la cara en la cabeza? Hay que buscar palitos y troncos. Yo tengo hacha. Esperen que no tengo nada. Yo voy a cortar. Ah, tengo una chuela para acá. Yo tengo hacha. Yo corto acá. Yo tengo bote de gas. Ah. ¿Viste el tronco? Espera, espera. Espera, espera. ¿Lo divido acá o no? Me lo llevo porque no tengo lugar. Uy, boludo. Amigo, ¿cómo se ve? Me cagué en las patas, boludo. Carre de pollo. Alguien te va a apoyar. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No fue una flash. Me dejó sordo, boludo. Fue una aturdidora. No fue una flash. Me dejó sordo, boludo. Fue una aturdidora. Me dejó sordo y no. Me dejó sordo. Me dejó sordo y no me dejó sordo, no importa nada. Yo tengo los cerillos, boludo. Fue ahí, bueno. Pásame la chula. Yo tengo una acá, boludo. Tomá. Necesito alguno que vaya a ofrecer palitos largos y cortos Por lo menos tres palos largos así que cocinamos más rápido Ah, ¿querés hacer una fogata? No No, no quiero ¿La vamos? La vamos No, no, voy a montar una cabaña, pelotudo Fue la pregunta boluda de cosas ¿Cómo saco las acciones para tirarme al piso? ¿Cómo qué? La rueda de acciones Bueno, el punto ¿Cuándo he apretado el punto? ¿Qué es PPT? Me da miedo tratarlo por lo... Esa radia no parece Pero podes hacer palitos con el tronco, boludo, rompe un tronco y haces palitos Ya traigo palitos Es lo mismo, boludo, con leña se hace igual No se cuantan las palitos No se cuantan las palitas ¿No tiene un papel o un trapo? Eh, no, corte en corteza Uy, se me buvió todo, boludo, ¿qué pasó? Con corteza sirve Yo tengo un trapo Ah, se me buvió el inventario, pará, ahí entro Cargalo el trapo, no más También tengo las cerillas Ah, tengo cerillas, pero no puedo sacar, boludo Hay un paro largo Te doy un trapito Necesitamos cocinar bastante ¿Qué onda, te acostás a dormir la siesta? No, rapito Está tocado palo, Juan, igual Acá Juli Tengo un palito largo ahí, sí, ¿no? A Juli, Juli está llevando uno Empezar a cocinar Ah, confírate el bot Cocino dos bifes y les paso a ustedes No sé, no, no encuentro, boludo Acá hay un palito, ven acá, 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 sí, aquí no estoy yo Un palito más ahí Aquí tienen palitos más, más palitas largos, ahí, ahí dejen No sé qué es No sé, no sé, no sé, me da como el escumbo, yo me haría acá Jajaja Solo uno me parece que puede ser A ver si te es No, no estoy dejando No Vos, ¿tá con la máscara esta que tenés? ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? Se la saqué un chibito ¿Está chica? A ver, vas esta La hume, voy No me acosentan Una pinta a los ojos No, no, no digas más de eso No, no, no digas más de eso Acá tiene un chupa chupa, lo hiciste más Jajaja Jajaja Parcela Jajaja ¿Te das cuenta que tenés concha? ¿Qué? Chao Estate atento a los que están en la parrillita Raven o Terry Otro vez todo es un mercado de alguien Oh Terry, las marca ¿Qué marca ahora? Tu diste 140 marcas, pelotudo 46 marcas Se van a partir ¿Dónde está? ¿Dónde está? Seguí ventana a partir Si está parado Pero no puedo ver, boludo Si no Si es una tercera persona No puedo ver No me da la ventana, boludo Que miro así, pero no veo para... Pero no veo los arbustos, boludo Jajaja Quedo acá y no veo Jajaja 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 No se me va con nada, boludo Cierra la cara, puto Jajaja 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 Tengo un cargador para vos Tocito de choro Jajaja 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 ¿Cómo va a esa comida, eh? Jajaja 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 Si te sube mucho el armómetro, si te llega amarillo, te da más fiebre, ya vas a pasar más. Ya vas a pasar más, va a terminar como Fanny, mira. Es como cuando uno se parta también en el centro. Algo así, sí. Solo veo que es peor. Eh, ¿y esto? Tengo un cargador de MAG-C, ¿qué es? Un cargador de asalto para... Contiene 40 proyectiles de 556 x 45. ¿40? Si. Es de 20 eso en realidad. Lo cambio con una U.M. No se me acerda con la grita. Tocaba tanto le doy agüita a Juan, está ahí. Pero Juan y se fue. Se durmió en el teclado. Ahí le doy la agüita. No quedó comida, viste. Que se durmió no le hagan nada raro este manga degenerado. Le toqué el culo y no le doy nada por eso. A ver, Reyes, ¿qué pasa si te sobrepasas de agua? ¡Salí, pelotudo! ¡Vomito, pajero! Termino vomitando. ¿Quién es que tiene una máscara o un casco y está tosiendo? Oh, te arremiaste. Te arremiaste. No hacía nada. El poñeto es él. Están cubriendo la puerta hasta que cocinemos. Me faltan dos. Ya estoy. Ahora les doy un cacho a cada uno. Si, Juan era palmón el teclado. Me parece que sí, eh. El problema va a ser que lo vamos a tener que hackar. ¡Juaní! ¡Juaní! ¡Despertate! Si tiene los auriculares, el volumen, que venga algún sin silenciador y le tire un par de tiros al lado. ¡Juan le tiró! Ahí le tiró un tiro en la oreja ahora. No, pará, pará, no, 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 no. Cuando lo vayamos. Pero dije en la oreja, oreja. No, no, en la oreja no. No, 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 no. ¿Puedo dormir? Es un hijo de puta, le voy a jugar. Se piensa que hay coso, boludo. Un tiro de sniper del car, boludo. ¡Juan! 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 Yo... a ver. Creo que se lo haría jugar, eh. He dormido, acú. Eh, tengo bala en ese cargador, supongo. Mándale un mensaje, boludo. Que se desconecte. Ahí me precisa bala del 556 por 45. Tengo 7. Tengo 7 en el 4. Tienen el 4 y ya está listo, de puta. Yo tengo todo. Tengo encendido y me inicio con el auto mal. ¡Juan! Juan! Y yo tengo también. Yo estoy con el... Springfield, que tiene 20 balas. Y la... Yo voy con la UMP, así que... La UMP. Ni siquiera tengo un AK. Pero no tenés 20. Si, dos rifles tengo. Igual con el Springfield, zafaz, boludo. Tira, tira balas. Un SK ¿SKS? No, SK Ah, es el SKS ¿Tenés munis del SKS? ¿Tenés que tengo qué? ¡Mulisiones! ¿Mulision? ¿De qué es? 7x29 No, no tengo Toma Uh, esa gran bola Recargalo Este tiene cargador interno de 8 o 9 Algo así Pega abundante Pega abundante No, y lo tenés con la mano ¿Y lo tenés con mira? ¡Hijo de puta! Y la mira Pega lindo ese bol Solía tener dos mira Te rí Yo te diría que uno lo usés con mira y el otro no Toma Pegate a ver con el para mitad Te ha roto Toma Luigi Llegó el delivery Esto, esto, acá, acá, acá Acá donde estoy yo solo Te quedando aparte de cada uno Ah, no, yo tengo conmigo No importa Acá, 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 acá Ahí le mandó mensaje a Juan y ahí Le mandó mensaje a Juan y ahí Le mandó Gracias Gracias Y eso Thank you Juli Toma Gracias Gracias Puta, tengo tantas cosas que me acerco al fuego y vuelo en fiebre Ponete mochila a la comida Si, si, tengo todo Tengo un problema con Juan y, eh Con esta Vamos a tener que sacrificarlo Meteme un tiro al lobby y nos llevamos las cosas Si, si, boludo, después se la damos Pues tiene un Naka y un M4 Nos quedamos durmiendo acá Repaquete ¿Sabes que entré a una casa? Entra un Bambi y me meten un losco durmiendo así Full Equip Se lo cogí y lo mataba Mal No, boludo, Full Equip, ¿sabes qué? Te hace el día, boludo No, yo le quiero disparar en la oreja, boludo Pará Pará que le mandé mensaje, boludo, a ver si está Estaba dormido ahí ¿Seguro? Ahí está Ah, no, ahí está, ahí está, ahí volvió Ante la amenaza de muerte ¿Qué andas, Juane? No, ha habido hacer un té, boludo Ah, boludo, yo te mandé mensaje Paquero, adiós, te dormiste No, ya está, ya estoy full vida No, la mitad Te habías dormido y teníamos pensado Tirarte un tiro en la oreja No sabés que te le van Tira No, vamos a tirar a gato a Full Equip, boludo Durmiendo, pues, lo matamos y volamos todos Tío, Chau, se cago durmiendo este No, lo demás Métanle, muchachos Pará que se me cayó, pará Cueco de la base 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 de la base. No. 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 Oh dios mio. ¿Qué querés? ¿Pero ciclino? Si que tengo. Ah tengo otro cargador raven de cosa. DMP7 toma no sé por qué lo tengo. Que arma tenés juané? Ah M16 Porque tengo un cargador para fusiles de asalto del 556 x 45 Son de la M4, si Si Y es de 40 balas, te digo Uy, si boludo, es el mas grande Claro, el extendido Doble No, hay uno que es doble con 60 Ah, si, es extendido Todo, todo, todo Uy, es re largo boludo Si, la tengo re largo, bro Y no hay ta cargador Y el cargador donde esta? Le manoteaste el ganso con las dos manos Es re largo, eh Que trollo Jajajajaja ¿Mira esa? ¿Eso es un AK con mira telescópica? Juri Si Mamá ¿Estamos todos? El Terry tiene una SK con mira de por 10 boludo Lo de mi puta Pará Por 10 Dices ¿Cuánto es boludo esa? Por 9 Por 10 Por 10 No se boludo No, no he dicho Es la hunt Por 6, por 8 y por 12 Si la podes hacer zoom Si que esta buena Si que esta buena Nooo Tiene aumento la Juuu Si boludo, podes hacerle zoom Te dice carado Nooo Nooo Amigo Nada, aparte esa para buscar gente es flama Porque lo pone bien cerquita, bien de lejos Nooo Y cuando ves a uno se la acercaba Nooo Ya esta, soy John B.C. Que bien Pará, la del car también Ay si la del car es igual boludo Ay si boludo Solo mi mano mira boludo Pero tirá con el car, te lo tirá La hizo Mata del tiro mas seguro Más seguro Pero el SK no es semi-automático boludo El mouse se queda lindo también boludo Que hace el medio pete Vos sabés quien soy yo boludo Juuu 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 Tomate bolsa de pibes con más en el descu Juuu Teniente los pibes culpados con barre Tira Con un hunter, con un hunter, dale, desvilo Ajá Con un hunter, con un hunter, dale, desvilo Ajá Pero sabes que en el escu, un tiro a 400 metros con un car Con parado con un barret Es más difícil quedar con el encargo Ajá Sin embargo me lo puse me mate a 4 o 5 veces Ajá Casi me la creo, boludo Juuu Casi me la creo Casi me la creo Juuu El killpid era un enemigo y el ping-pung Matando a pibes que estaban que estaban haciendo realidad A los bebé y todo eso Si, y yo me hice catorce kills y quedé primero en el... no, tercero en el killpid en la semana, solo con un día de kills De los cuales 13 eran Bambi en pelota Eran el mismo Bambi que iba a buscar soluto No, boludo Lucito, ¿tenes teclasilina? Yo tengo matita de gente Yo no tengo una, es medicina No, 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 es necesito aparte Esta casa es re igual a la que estabamos recién, boludo Si, son tal El mismo arquitecto, boludo Acá pasó gente, boludo, está todo abierto Con la hora que debemos ser los únicos pelotudos dando vuelta del mapa No, boludo, callate que ahora la serie reinicia y al final vamos a llenar al servidor Se pone en posición de cola, boludo Ayer pasó eso Ah, suba, boludo, bien Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete personas además de nosotros ¿Para cuándo hay? A ver Tengo que hacer que tanto que dejo de ver el... 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 el coso y me... lo voy a terminar matando Voy para acá atrás de una fábrica, a ver si es que hay Hay una escala ya adelante nomas, una escala Bayoneta para un modo sin Una patata ¿Quién tiene modo sin? Acá hay una bayoneta que la tiene Yo tengo un modo sin Tengo una bayoneta Ok Un poco agarrado Está Mati Para atrás Ah Mati, a lo mejor ¿Dónde seguimos ahora? A la ciudad de arriba ¿Vaya Petrofa? ¿Ahí? Si, si ¿Cómo, cómo, cómo va la masa? A ti Estamos bien, estamos yendo Sorry Ya estoy, ya estoy, ya estoy A la bayoneta ¿Quién dijo que estaba ahí? Bayoneta Ah, el bañito por acá atrás Venga, el bañito está ahí atrás Ok Ya te tarde para los tiros, Juan Yo haré poca gente, a ver, los reconectan Ya me estabas asustando, ¿qué querías hacer? Tvp, todo Tardísimo De pronto Vamo', que aquí habrá la pala Hacer la pala Hacer la pala Uy, quince personas nomás, blu FAKING PALAAA Le voy a echar, echar por la pala Hacer por la pala Me voy, ya hicimos la base o le falta hacer... No, nos encontramos pala, blu Hacer que nos llegamos Uh, ¿alguien tiene cable metálico? Tengo No, yo tengo bisagras ¿No es lo mismo? Yo tengo alicate En lo que me voy metiendo me muté un torillo ¿No es lo mismo? Las bisagras ¿Estable? Yo también tengo uno bisagra Batullo de escopeta, calibre 12, 4 Si sea cartucho Igual es el 12 Si dice Cartucho goma Los negros Vamos a darle al oeste viejo ¿Teleamos? Si, si Ahí para sacar tablas también Ya estoy ¿Y qué? Para sacar tablas Mira el autista No, problema Es mal que no tenemos cerros, si no quedamos con las tablas Yo tengo sierra Si No tengo espacio para llevar No No tengo espacio para llevar Chile No 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 tengo espacio 程 Dej Yo me Susan Dejad Dejad Caja de proyectiles del Calibre 22 Ay, es la baleta de Hamper ¿A donde van ahora? Estamos yendo a una... Estamos tratando de hacia la base Pero Nos falta una pala Una pala Con los muros Un árbol de fruta ahí, boludo Se forman con apusta, bala, ni...lado Y bueno, de mientras hago, voy Otro helicóptero hay acá, ey ¿De dónde? ¿O es el mismo este? No, es otro, es otro, ¿dónde? Acá, boludo ¿Pero no hay humo? Ah, no, no, si no hay humo no, no Quiero un mastap Fíjate, pero no tiene nada Tienes eso despacio Hay 20 tablas ahí Yo te diría que tiene nada supuestamente ese helicóptero Ah, tiene cosas atrás, mirá Tiraron una banda de cosas, boludo Si, tiene cosas tiradas ¿A dónde? La cola del helicóptero Si, bajo la cola del helicóptero Helicóptero El helicóptero ¿Una radio gigante? ¿Una radio militar? ¿Una radio militar? No, una mochila de 120, guacho Aquí tengo a Joy Cruzito y Julio Tomás, ¿quién quiere una mochila de 63? Estamos lo mismo Es el argentino No hay palas No saben para qué usa No, es brasilero Así que no sé Es más o menos lo mismo ¿Vale? Sí Sí Che, vengan a buscar esta Hey Cago que no larguen un mili, boludo 2-6-4 2-6-4 Hay un magazine Hay un pouch acá 24 Eco Heavy Es una mochila de 120 Este chaleco si me lo pongo A esa mochila Si vos haces para abajo Fijate en el item de la mochila Tienes para meter Te podes colgar un arma Mira le puse la M16 Tiro ¿Estoy escuchando un tiro? Sí, sí, escuché un tiro Ni tan lejos Ni tan lejos ¿Quién es el chaleco este que está acá? El Heavy Yo me lo iba a poner Pero Una batería No, no tiene espacio No, no tiene espacio No llevo Estoy yo ahí por afable Eh, cosas estimadas por allí Pero lo que no Hay tiro, eh Sí, sí, arranca Arranca, palanca Sí, vamos a tratar de buscar una bala de mierda Sí, boludo Ahí le vamos a hacer una base Uy, se cayó Uff Agarra, che, eh No, agárrense que se ve como se viene ahora, eh ¿Cuánto hay que esperar? ¿Dos minutos? Sí, más bueno No, pero no hay nadie, boludo No, fijate ahora cuando entré Ayer me pasó eso, no había nadie Entramos con Luigi Entramos en cola, boludo Fuimos No, no, se llenó Espera en el reinicio, boludo Espera en el restar Bueno gente, nos vemos ¿Puede que el Cerro de la hora se... Sí, sí, se reenció Sí, se reenció Son las seis Ah ¿Quién se fue? Cerré Ah Ahora si hay bondi Sí, espero Espero que haya una pala por lo menos Si hay una pala ¿Está en directo? ¿Está en directo? Sí, sí, sí ¿Vos tenés dos monitores? Sí ¿Cómo hacés para que no se te vea lagueado? Porque uno lo pongo en la video de Proce Y el otro lo pongo en la video de la placa Claro, pero yo, el procesador mío no tiene ¿Qué procesador tenés? El Ryzen 9 Sí, ponele Se va a tirar Pues sí, pero vos sabés que lo conecté y no iba No fue un K Se va a tirar en 1300 En la resolución 1300 A ver 1300 me decís Sí, 1330 por... ¿Qué es? ¿Qué y pico? ¿De 80? 1360 por 720 Ese 1360 Lo voy a intentar Porque por ahí lo tenés en 1900 Y no te da la... No, no, no No es de... No es de 1080 El otro monitor Es de 1300 No sé cuánto Yo lo tengo así Tengo de 1800 de uno Y el principal lo tengo 1900 Se tiene que tirar Se tiene que tirar porque el 9 tiene una placa Es de mierda la placa que tiene Pero... Porque es puro procesador O es puro proceso Pero... Se tira No ¿Sabés lo que pasa? El Ryzer 9 no trae gráficos integrados No me va a tirar ¿Qué modelo tenés? El 3900X X El X El X El X Sí Pedazo de máquina Sí, terrible procesador ¿Rose Núcleo? Sí Ojalá tuvieron eso para hacerlo render, boludo Vos no sabés lo que es renderizar Vos también renderizás Renderizo en Sony Vega Esas boludeces No, pero... Yo te iba a hacer una imagen con Ray Tracing Con... Ah, sí Por ejemplo, yo hice... No, también rendericé en AutoCAD Unos Ray Proyecto No, en 3D Max Ah, sí Bueno, pero con el AutoCAD Yo tengo el Ryzen 5 Y... Que son re básicos Y me demoran 9 horas Claro No, bueno, pero te iba En AutoCAD 3D, por ejemplo Son renders bastante pequeños No, bueno, pero los hace muy rápido O sea... Ah, sí Los puedo poner en 4K si quiero Y los hace... Ya, entre bien Pero porque no tiene Ray Tracing Es un motor gráfico repetido Claro Es el mismo que el de... Creo que ya está peor Que el base de 3D Max Ajá ¿Vos qué renderizás? No, en AutoCAD Lo hice de test Mi vieja me pasó un... Como mi vieja arquitecta Claro Me pasó un par de proyectos que tenía Que era de... Y mirá, ahí está Mi vieja Mi vieja es una de las... O sea, la que organizaba acá Se hizo un nuevo hospital Uno de los mejores de Latinoamérica Se pusieron acá en la Cinecidad O sea... O sea... Me refiero... Sí, no Y ella era la que... Como andaba, digamos Zarpado Terrible edificación Espera, vamos ¿Conseguimos para el Norte? Hay kit para el Oeste En realidad Ahí me voy metiendo Pensé que... O sea, te dejo la Vivo Reven Tranqui, tranqui ¿Estás en directo vos también? No, por eso mismo no puedo hacer directo Porque... Con el segundo monitor No sé qué pasa Que en el directo se ve lag Y yo lo veo re bien Pero en el directo va lag ¿Entendés? Sí, sí, te estiraba... Estaba a bordo, eh Sí Estaba perdida de fotograma Sí, no sé por qué Pero es un problema de configuración No veo a nadie, eh Esperen Carguen, ahí está No, vas a demorar en que te carguen ¿Tengo encontrado uno en Ellie? Sí, tres Ellie ¿Y qué tenía? Estaba un poco... Estamos todos equipados Todas tiradas Todo equipamiento Se lo... 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 La abren el lata Hasta arriba Que lloraba por el la abren el lata Encontramos banda de cosas Ahora... ¿Alguien tiene tetelciclina? El ahí amati Le asco Un asco Un asco Hay dos ¿No se metió mucha gente en la beta? ¿Hoy? No, tranqui, bolón Son tres, dos Tres Al Juan... Julián lo veo Corré el pasado ¿De qué? ¿De qué? No ve cuantos son Entró nadie, boludo Ya entré No, no entró nadie, boludo Ya estoy Se había llenado, boludo ¿Es que es un hospital esto? Barraca mil nuevamente Toma la cruzito ¿Qué pasa? No, 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 no CG5 ¿Alguien quiere? Poach Poach No, yo te las moni, boludo Pantanones de carga No, el CG5 está pelado No hay una puta munición, boludo Nada Hay un pozo de tres, boludo Te dije, hay un poach ¿A cuánto están? Uh, están en la Loma del Horto, ¿no? Eh, a nueve kilómetros Pongo el automático A tier Por dios, voy a hacer ¿Cuánto voy a hacer? ¿Media hora? Nah, veinticin... veinte minutos Veintisiete minutos Veintisiete minutos Esa misma, bueno, boludo Bastan rápido Jack L'incón No hay boa 1,2,3,4,4,6,7,8,8,8,8 ¿Te afiliaste a citizens de Twitch? ¿Te afiliaste a Twitch? ¿Yo? Yo hace tiempo. ¿Y qué beneficios tenés? Mandan... tenés que firmar un contrato. ¿Y qué onda? Va, firmar. Tenés que rellenar un papel de un contrato. Y nada, y... Sobre las ganancias, todo eso, digamos. ¿Pasa qué? ¿Te habilitan los suscriptores y eso? Claro, exacto. Y las calidades. Selecciones de calidades. Sí, pero a mí más de 720 no me va. ¿Hay algo acá, tras allá? No, no. El mío puede poner de 1400 no sé cuántos hasta 1800. Claro. ¿En qué año estás, Luigi? Vilenciador de pistola y acá. Sí, pero hice bachillerato técnico y un curso terciario. Y aprendí a hacer render. Estaba plano de autocad C. Hice boche de autocad. De edificio y todo. Re lleno de volver. Igual fue hace tiempo, ¿no? Después a Sam le paso la data a mi vieja. Apóstate, digo. Por si necesitas y eso. Ahora sí. Ahora sí. Receptando mucho. Muchas cosas. Tipo con respecto a los render y eso. Porque hace mucho que no hago. Porque fue un problema ahí. Que me frustré. Tipo le hice un render a una mina que. Que estaba en el último año en facultad. Y me recostó. Y me lo rechazó. Y me lo rechazó. Porque él repintó. Básicamente. Era una tarada. Y bueno. No, bueno. Pero tranquilo. Pero. Voy a avisarme. Si necesitas hacer un render algún día. O sea. No le voy a cobrar nada. No. Si. 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 Sale bien el render y. Y no me boludea. Pero a quien le. A quien. A quien. A quien le está diciendo. A la mina esa. A tu vieja. No. A mi vieja. Te va a pagar si o si boludo. No. Que me pague. Pero cuando se lo de hecho. Y que le. Que quede bien. Claro. Claro. Depende. Si. 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 Si es modelado 3D. Si o si te va a pagar. Esta casa está toda copada boludo. Toda. Toda. Toda tapiada. Si. Si. Si me da el modelado 3D. Y me dice hacer un render. Ahí si. O que se yo. Cierra. Cierra. Cierra mano. No puedo llevar boludo. Le dimos una acá. No. Es tierra. ¿Eh? Eso fue lo que hice la última vez. Que hizo un render algún tipo. O sea. Le iba mandando. El render. Prueba. Bien. Cómo quedan las texturas. Y. La iluminación. Si. Exacto. Y me va diciendo. Tipo. Lo hago re interactivo. Si. Si. Para que quede lo. Lo más. Parecido a lo que piensa la. La persona. No. Pero bueno. Cualquier cosa voy. Sabes si querés. Money. Rápida. Ah. Qué plato. Bah. Rápida no. Te lleva. No. Pero. Yo aparte ahora. Estoy tranqui. Porque. Tengo una beca. Ajá. Estudio y. Me dan plata. Acá va a ser la base. No. Eh. Acá va a ser la base. No. Ah bien. Palo. Uruguayo. Uruguayo. 9000. Está bien boludo. Y. Acá 9000 no hay nada. No. Está fe. Está patrón de la economía. No se gane a 100 dólares. Guitar. Y mi idea mirá. Es terminar de estudiar acá ingeniería en sistemas. Voy a empezar. Eh. Y. Mandarme a mudar a Europa. Porque. Tengo. Ciudadanía italiana. Va. Me estoy para hacer. Me estoy para hacer. Me estoy para hacer. Bueno. Eso. Y. Me la tengo que hacer. No es que la tengo. Y. Porque. Mis abuelas italianas. Siempre. O sea. Es. Claro. Yo soy descendiente italiano. Pero. Como hace. Tres generaciones. Dos. Serán italianos. Un tabú. Estataráticamente. Les. A los cuatro años. Por la guerra. Sigue vivo. Jajajaja. Así que antes. Hay que parta. Aunque suene muy duro. Digamos. No. Pero. Se sirve. O sea. Es como un lugar. Que deja tu esla. Y es bueno. Porque entrar a la Unión Europea. Si soy ciudadano italiano. Facilitan un montón de cosas. O sea. Mi idea no es ir a Italia. Mi idea es ponerle España. Yo fui a la Dante Alighieri de primaria, pero lo pasa que empecé en quinto grado, hice dos años y me quedo poco o nada de italiano. Yo hice cuatro años, no, igual a mi también me quedo poco, pero hice cuatro años en italiano, uno en primaria y tres con mi cuenta años cuando estaba en secundaria. Yo solo de Itania, ¿tú dices dónde son? ¿o quién vine? Uruguay. Uruguay, falta pelo. Hasta ahí no. ¿Encontraste? ¿Puedo tirar un tiro al aire? No, no, lo tiro yo. Por favor. Tira si no hay nadie, boludo. Es muy parecido, es muy parecido. Uy. Alto tiraco, pega esta mierda, boludo. Esto es un ruido, boludo. Mira, subo una foto de mis etapas, ahora lo pasa a volar. Encontramos una puta pala, mal llegado de mierda. Ahora nos cagan a tiro, boludo. Vamelo, 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 vamelo. Vamelo a la mierda, me vamos a construir, dale, que puta boludo. Agarrá las tablas que tiene que cubrir en las manos, boludo, que está arreglado. Voy con 60 monos armados. Ah, está custodiado el pibe, boludo. Pero si es justo vos de frente. Bueno, pero lo vengamos, el toque. Dejamos lo que vaya en el medio, anda Juli. Avanzá, trae cruzitos, yo voy con Luis y acá atrás. Si alguien te tira, podes meter tanto a mi de ahí. No, viní a los orbs y la puta madre. Juan es mejor. ¿Por el punto? Y tiene... ¿Por el punto? ¿Por el punto? ¡Puto! Yo era 300 metros a la derecha atrás. El que tiene 2g de puto sos vos, eh. No quiero entrar a cagar. Si me trancó todo. Miren whatsapp, boludo. Me coloco. Ah, todavía no me llego. Si. Amigo a Raven, a cualquiera. Que todavía no te pasó el número este? No, es un gordo. No, 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 listo, listo. Dejá, no. Te quedás afuera. Te quedás afuera del grupo de pasar. No sabes todo lo que hay. Ni hable. Cuando termine la entrega de Pacu. Te pasó el esposo, la crió de tu vieja. Como... Como curriculum. Igual... Es la primera que hago. De Pacu. ¿Estás suele? Si, perdon Jajaja Es ilusionado Dale, dale, dale Jajaja Si, perdon, perdon Si Pasame Dale, dale Vale, dificil muchachos ¿Ves aca? Si Uy, tenemos una vuelta al mundo allá Jajaja Tengo un carrusepa cuando vamos al pedo Jajaja Tenemos una vuelta al mundo, boludo Si quieren pueden ir a ver ese guarda allá, a ver si hay toldos ahí No, que, ¿la red de camuflaje? Podría pasar mil No, eso es cuando armé la PC, boludo 18 Y si, pa Si, a lo mejor vendía, no A lo mejor vendía droga Tenía un hígado, un riñón Un cacho al hígado Yo, justo conseguí un laburo hace poco y Hace Año y pico Estaba trabajando Y gracias a eso me lesionó Tenía una mierda Saqué Saqué 800 dólares Porque invertí en la bolsa En oro Ah, entonces sos inteligente Saqué 800, ¿viste? cuando pasó lo de Trump y... Si Bueno, ahí... Ah, no, no, el oro Si Ahí va el oro Si, se fue el costo y... Aproveché ¿Qué? ¿Qué tiene tabla? ¿Cuántas tablas tiene? Como 40, ¿no? Olí, vamos abajo Venga acá abajo Ahí, voy a hacer una cajita Para guardar esta espalda ahí Entende Entende Casi una banda que... O sea... Pero primero concentrarte en las capas Es que no te... Es que no te... No quiero botar la palabra para que se pierda Toma Hago a alguien... Que abra esta caja de clavos ¿Quién puede abrir? ¿Están arriba todos? Ah, pero acá podemos hacer bocha a puerta, la verdad Abre la cajita de clavos No, no, no Es fácil Ahí del piso no pasa Es del frente, ¿no? Aquí del frente Sí Juli, abre la caja de clavos Juli La que te di, ábrela Quiero ver la de aquí A Juli, haga una cajita de madera Y ahora combina con los tablones Combina los rodoy y te va a salir craftear con cajas de madera Elé, elé Elé, elé Elé, elé Abre No puedo recogerla acá No, la placa no sabe lo que es, la placa madre también es una brutalidad, bol Tiene PCI Express de 4.0 No puedo recogerla acá Uff Dos puertos de M2 Ah, los puertos, sí, yo tengo cuatro puertos Bueno, no, tengo uno de M2, pero Son dos bahías, son dos bahías de PCI Express Voy a desconectar para poder hacerlo acá Tengo uno de M2, pero Con el SSD ¿Un qué? El HD El SSD El SSD ¿Probaste? No, no probé Sí Porque Un poco de M2 Dicen que es un poco mejor Ah, podría ser Un poco de M2 Me compro un M2 de 240 GB Y después tengo el otro Hard Disk Me tendría que comprar otro M2 de 1 TB Quiero comprármelo, pero está carísimo Ah, ¿Tienes un M2? Sí, un M2 de 240 GB Yo tengo un SSD de 4.80 y Ya con ese El, no sabés El autodad y esos programas que te demoran bollo Sí Uff Sí, sí Con el M2 está apresado click Y ya está, plan Abierto No, la PC me prende en 5 segundos 4 segundos, boludo Sí, a mí también Sí, no, sí Rápido Rápido Es muy rápido, boludo Mira, esa es la placa ¿Estás en WhatsApp? ¿Vos está ahí, Mati? Ah, ¿vos por qué no estás en WhatsApp? ¿Por qué pasó? No, por qué no está ¿Dónde está? Un número igual y un agregador Mati No me dejas hasta la caja Oh, mierda ¿Estás en WhatsApp? Deja agarrar acá, a ver Es que paso por... por el 5 Acá Ah, pero ahí... por el... por el igual Boludo, no te lo sabes Es un cerebro No Deja Deja Ah, aquí tablones abajo, boludo Por eso Acá los tablones... A ver, para Ahí, a ver Deja agarrarlo ahí Ahí Si... ya está No, 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 no No, pero vos en el... No, no... Aferrame la puerta Estás bubiada Estás bubiada Oaah, no me diga, boludo ¿Qué pasa? ¿Qué es la bubía? Sí ¿Una casa? si una aca intentamos 4 pase la foto pretendiendo que Luigi la veo pero ni siquiera estaba en el grupo alguien que agarre alguien que agarre que pasa cruzita tengo hachas aca que alguien agarre una para que corte igual troncos y la placa es re linda la de MSI tiene un detalle terrible la de aquí frío nada de sonido nada de sonido pasame crucito el H verano? oh y lo que me costo poner el radiador no te da una idea tronco que te traiga o traigo tablones uno de 360mm ¿como? ah igual no tengo sierrita traigo los troncos ah no no tengo lugar boludo necesito alguien que venga a traer tronco chicos despiertet vamos a buscar tronco tengo hacha tengo hacha venia a buscar tronco estoy abajo por nudo pará que hicieron todo re duro los los envidadores que trae AMD de fábrica yo lo tengo guardado ahí lo podría vender si 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 no pero vamos a conseguir otro cargador de MS hay un par de cajas acá que onda donde? si es bueno acá hay una pala un hacha oh tiré el árbol a la mierda acá hay dos troncos donde cayó el árbol como no no sé mucho del tema viste sabí unos cuantos videos pero no me quise arriesgar acá donde cayó el árbol hay dos troncos el Ryzen este que tengo no lo overclockeo porque como es ya hace un overclock eh y lo overclockeo según todo lo que esta sonado yo encontré un K74 hay otro claro el boost que hace hay otro tronco por el parque quiere funcionar con todos a la vez si lo estoy un que no estoy marcando hay tronco eh pero nunca pasa no llegaste SPEAKER no 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 Français Para completo, ¿no? Si te guste un poquillo Decime, ¿cuánto le corta? ¿Eh? Espera, te digo, voy a pedirme cuenta La ventana hay que tapar Ahora, con todo al máximo del juego y todo, y todo, y todo Va a 130 FPS Este es el juego de 60 Por eso hay 60 También los mods, creo que estos ocupan bastante Necesito 8 O un costado de acá ¿Tenés un monitor que soporta de acá? Tengo 4 Ah, re bien Acá Pensé que aguantaba mal Ya está, pero Dije, tipo, da, me compré un 4K Juego igual a 1080 Juegos, no es problema Y... Estoy marcando, estoy marcando Y dejando los trancos Ahí dejando los trancos Tengo tanto espacio Tiene normal, 1080 A 144 Hz Porque yo soy muy competitivo, tipo, juego Al counter, que se yo Juego al general Juego también No casi tan competitivo Quise jugar competitivo, pero... El equipo que estaba haciendo Era con gurise y... Y no metían mucho juego Y... Se fue uno que era el que Mucho menos motivaba Los otros y tal Tipo... No todo Pero... Ya estaba todo De nada Vamos a hacer esto Vamos a tomar un torneo Porque no llegamos ¿De qué? ¿De counter? De counter No soy... No soy global ni nada Pero... Pero algo sé Por lo menos... Por lo menos... Cuatro Había uno... Que era el que... 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 Que era el que motivaba A los otros un poco Que... Que... Que tenía mucho más Conocimiento Tactics Y todo eso Pero... Más cabeza No, si... Yo soy... Yo soy sheriff Pero... Pero... Porque... Porque... Ahí fue Claro No, por donde... No sé... Yo ahora... No estoy jugando nada Pero... Ahí va Claro... Yo ahora juego pa' joder... Un amigo... Que si no... 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 Me quema... Me quema... Me quema... ¿Eh? Yo también me quema... O sea... Yo voy pa' joder... Tipo... Me pongo a jugar con serio... Alin... ¿Quiere otra...? ¿Otra qué? ¿Otra qué? No... Che... ¿Qué son todos los puntitos en amarillo? ¿Son las desconexiones de los demás? No... No... Los troncos que fui sacando... No... 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 No sé... Dos mil y pico... No sé... Un día hay que jugar... Me fui al Faceit a jugar y por los cheateros y también había el cheatero, la pija no jugaba. Faceit es un programa que está en los servidores. No usé que... Que preguntaba, Loran. No, pero... Capaz que el Faceit también... Estaba a ganar, Loran. No sabía que era... Usaba este pozo brasileño. Porque el Faceit es de Gringolandia. No, no, yo me cansé del Gamers Club. Ahí va, del Gamers Club, pero... Yo me cansé, me cansé de los cheateros y no jugué más. Si Gs, si... Si te explicó otro tick del Valve, boludo, es una verga. Te come los tiros, posta, eh. Vos, yo, la verdad que sí. Si con el de T comparás el servidor normal con el... Con el de... El de Gs... Pegás todo, boludo. Es impresionante. Si, viste. ¿Por qué no puedo agarrar el tronco? Cuidado. Tengo de Dariot. La de acá es una bestia, boludo. Después de que la pecorquearon hace poco... Es... Va solo, jugás solo al Jaleco y acá, boludo. Prácticamente. Me faltaba la tabla. Tengo una cinta. Tengo una cinta, las necesitas. No, te doy una cinta para acá reparar. No, te doy mejor piedra de fila. Ok. Ya no tronco, ya también. Tablas ahora para cerrar. O sea, ¿tienes agua? No, vení. ¡Plicito acá! Me veía hacer bolsa más que para navarro. No, ahí va, pero ahí está haciendo tronco. Ahí tienes 8 más. Ah, acá hay 3, eh. Están arriba. Ah, ¿están conectando? Hay 15 troncos acá, ¿no? Ah, acá arriba sí hay un tronco. Yo lo veo, tronco. Anda que se sienta. ¿Dónde se puede tapar? ¿Ahí abajo? Solo que se podamos tapar. Principalmente para eso, te veo. Tiene la caja de clavo. Tengo otra caja de clavo. Tengo los lock. Pasame una caja de clavo y jode lock. Jode lock. Jode lock. Sí, sí, sí. Una caja de clavo. No, no. ¿Voy lock? Sí. Toma crucito acá, tengo otra. Para que ya crea que... Yo voy. Estoy viviendo la torre esta. A ver si encuentro. Ya voy agarrando 2 armas extra. Sí. Sí. 2 AK. Agarré como, no me encuentro nada. No. Ah, pero... Vamos a faltar más tablas. Perdón, porque lo pinto que está acá no es que es difícil. Por eso estoy... No, ya encontré 2 AK. Acá será que tenemos el GAR. ¿AKM o AKM? O acá... Contré... Un... KM... Y un... K74. No, no lo usas. Eh... pero estás muy dañado. No importa, se repara. Si se pega acá no importa. El que yo tengo, eh. A ver, ¿qué es esto? Mira, Baraka. Esto es allá. Un segundo. Espera, 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 espera. Entonces me termino y... Yo tengo igual alicate para hacer la puerta. ¿Estás haciendo con una chuela? Si. Qué carajo. Ahí mandé un mensaje al... Whatsapp, eh. ¿Qué contraseña le pongo? Ahí está en Whatsapp. La misma de siempre. 4, 3, 1. Ah... Te la mandé en Whatsapp. Capó. A ver, por qué no... Si no te la digo por acá. No sé en Whatsapp. Pero bueno, no la di... No sabía si era eso. No sé. No sé. Pero si te estoy diciendo la madre va a saber para qué. No sé. No sé si la llegan ahí. No sé si la llegan ahí. No, no la dije nunca. Sin más no abro ni los candados yo. No, no la dije nunca. No, no la dije nunca. No tiene directo, sí. No. No sé, Zoletti. No. Genial. Tananana. Tataan. Una bocha de espacio. Bueno. ¿Ya me puedo alimentar tranquilo y eso? Todavía no. Fuck. Falta construirla. Algo. Che, Reven, tenés ropa militar. ¿Qué onda? Oh. ¿Te sobra? No. Vení, vení. A ver. Oh, pará. Camisa táctica. No, vení. Ponete esa que es mejor, boludo. Reenviá la foto si querés. No está. No, 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 no. ¿Ves esa camisa? No la veo porque... ¿Cuánto tiene? Treinta. Y esta a veces que es mejor, boludo. No, es la misma. Ah, es la misma. No, no, pero esta es camuflada. Es más clarita, boludo. Después tenés ese pantalón. Está mal. ¿Quién guardó estos cargadores acá? Si solamente la cajita quería guardar las herramientas. Tres cartuchos de... Tres cargadores. Ah, boludo. Yo lo tiré ahí porque no sabía dónde dejarlo, boludo. Ah, mataron. Lo voy a poner. Tirá al piso, boludo. Ya fue. Lo voy a poner. Ahora. Acá agarraste. No. La peste me agarré. Oh. ¿La qué? Voy a morfar algo... Voy a activo, Mati, para que cortemos troncos a un rincón y ya. Y hagamos... Mostabla. Está hermoso. Pfff. ¿Dónde estás, Mati? Abajo. Vamos, ven. Ven, ven, ven. Necesito tetelcyclina igual tú tienes, creo, ¿no? Eh... no. ¿Zombie? ¿Costilla? ¿Vitamina? ¿Algo? No. Tengo carbono nomás. Sí, también. Tengo carbono. Ahí te veo, bro. Ah, sí, tengo una tetelcyclina. Mirá que va. Ya pasó y voló. Vamos. ¿Quién vas a venir con nosotros a cargar tabla? Habla. Ahí voy, le voy. Tengo un toque que me estoy... Un poco la comida. Puedes llevar la mano el que está lleno de... Tengo... Tengo hasta la... Creo que arma acá... En el campi de arma. Tengo que armar. Tengo que armar acá... En el campi de arma. Oh. Sierra. Tiene la sierra. Yo acá, toma. Yo tengo una... Sierra de mano tengo. No la de arco. No la de arco. A ver después de comenzar. Uy, ¿por qué sale esta? Ah, pues estoy... Me quedé ilustiéndolo. Ya voy, ahí voy. Perdón. Ya voy. No la de arco. ¿Está bien? Ah, me corto ya... Oh, de arco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguien quiere que le pase la hacha y la sierra para que sigan cortando tabla? ¿Cortamos tabla? ¿Cuántas tablas hay acá? Hay otro tronco ¿Como hago para entrar boludo? ¿Cómo hago para entrar boludo? Por la puerta, culián Apretá F Ah, entra vení ¿Y el código? Está en el whatsapp Ah, diste Toma, apretá el león ¡Todo el león! ¡Todo el león! ¡Todo el león! Hay gente, hay gente, hay gente ¡Corre para atrás! ¡Juani! ¡Para atrás! ¡Ah, boludo! ¡La concha! ¡Juani lo tenía trabado acá boludo! ¡Suscríbete al canal! Menos mal que dijiste que era vos porque te cruzabas por la ventana, ¿no? ¿Qué está afuera? ¡Hijo de...! Y se escuché la voz boludo del micrófono ¡Juani está afuera! ¡Juani está afuera! ¡Juani! ¿Tirás la cepeta o recortá la boludo? ¿Eh? ¿Está lleno de puerta acá abajo? ¡Juani! ¡Concha madre! Vení a ver acá ¿La verga? Si tenés herramientas venís que las volvamos para acá Sí, sí que tengo Ah, yo tengo un cerrucho A ver, pero voy a cortar la cepeta Bueno A ver ¿Para ahí tenés un corto...? No, combinar... no va Ah, entonces con la de... la sierra... Ah, la sierrita de Arcona Chico, me fui a dormir Chico, me fui a dormir No voy a dormir Vale Bueno, nos vemos loco Nos vemos mañana, chacho Nos vemos loco Nos vemos loco Sí, sí ¿Pero qué boludo usamos? No, no, yo tengo un bloc Dejame la torta Dejame la torta Dejame la torta ¿Y tengo...? ¿Los bolsitos entran por la ventana acá atrás? Sí, sí, voy a taparlo ahí ¿Pero cómo hacés vos? No puedo yo entrar Bueno, ¿y dónde están las armas y esas cosas? ¿Buggeando, no? Uno arriba del otro Sí ¿Quiénes son esos cargadores? ¿Quiénes? Agarralos Dejame romper Dejame romper ¿Pero guardarlos al otro lado? Ya es listo 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 Ah, una vez que pones el lock Ya lo abrí hace rato a veces que quiera Todavía no vamos a borrar Están haciendo lo de abajo Después están haciendo lo de abajo Estuvieran trayendo para hacia arriba Lo digo Ah Estuvieran trayendo Si ¿Más tronco? Para hacia arriba ya Yo creo que aquí tapo y voy a faltar arriba Te conecto más tabla, toma Es la misma que tengo yo ¿La clavo? Si, si Vos también la clavo Es la misma que esta creo Es la misma que esta creo Si ¿Toma la caja te doy? Si, si, si La caja Si es la misma Hay otra Acá hay otra Acá hay otra Acá hay otra Le cambié el pie no mal No, esta es AKM Y la otra como en el que más Acá hay un martillo crujito Tomás No duda Si La bizarra La bizarra que no se para que sea Para que sea No, la bizarra no me de la bizarra No es Claro La K-74 ¿Pero que no se para decir? Ah, no Ya ¿Los code-lock los cree? Me ¿Los son? ¿Eh? ¿Cuál boludo? Mirá, mirá ¿Qué armas? ¿Que armas tenés voces? Esa ¿Debes agarrarla? No, te pregunto para ver Si puedo dar el molestia normal sirve Esa ¿No? ¿Usa no? ¿Del 5? ¿45? ¿Un 49 no? No, tampoco ¿Usais? El 49 ¿El 45 no? Ah, sí 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 Si tenés cargador de la SG La de la USG De 9 si uso por la Glove Pero ya tengo bastantes balas de ese No se si Tengo el F70 Tundra Que usa balas del 308 win Si Y tengo a ver Tengo 22 balas Si con esta arma Ya se ha tapado todo acá abajo Solamente falta Falta arriba ahora Yo tengo Voy a saltar tablas igual Alguien que se vaya con una mochila vacía Acá al cerradero a cortar tablas Y otro La verdad es que necesito Vaciarme bastante yo ¿Dónde dejo armas y cosas de eso? No hay para guardar todavía No, no hay por eso Ese es el tema Estamos todos llenos de las manos ¿Hay alguna sierrita de arco para recortar la escopeta? No hay para guardar ahí No, no lo tengo No, no lo tiene ahí Bueno De mano tengo Pero no sé La de doble cañón debe ser poronga, ¿no? Creo que sí Es lo mismo, pero... No, para mí pega más No, para mí pega más No, la testeamos, Luigi Vos decime cuánto pega, ¿no? No, hijo de suerte Decime cuánto pega No Dale, a ver No, se mata ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que ganás? ¿Quién está coronavirus luciado? Yo estoy con la máscara esta y no chupo virus No, sigo un poco ¿Algún tronco? Acá hay troncos, hay cinco troncos ¿Dónde? Acá arriba, ahí en los dios Acá, boludo, ¿te pasaste? Eso no es un tronco Tengo una caja de clavos Paso la... La... Una... ¿Quién mató una chuela? Está destrozada ¿No está destrozada? No Ah, si me cayó, bueno, cambié el tronco A ver Ya está tapado el primer piso Dale, dale ¿Tenés la pala por ahí? Yo la tengo ahí, ahí te la llevo Mira lo que me conseguí Mira esto, mono De oro Lool Ah, yo tenía una Pero de metal, no es normal Está regante, pero sí Mira para el tundra ¿Tenés? Mira para el tundra ¿No tenés una? Sí, 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 pero tengo una sola Que es la que tengo puesta Ah, no Tens, tens, tens Pero le das el tabla, eh, Matías No necesitas Pero para hacer esa parte Porque creo que nadie Ya no se van a conectar No sé No, no, yo estoy acá Porque no tengo ni mano Para llevar cosas Tampoco tengo mano Para llevar cosas Igual estoy llevando Voli, voli Dejo el de acá, ahí me dice Y voy Bueno, yo hago Si quieren hago un perímetro Acá Revisar que no hay nadie Depende de cuántos jugadores hay Igual nos ponemos Tremendos cargasos, ¿no? Los tíos Ah, sí Terrible el caer Vamos a hacer la juega ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Tronco? 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 ¿O tabla? ¿Tronco y tabla nos faltan? Te traen tronco y tabla los mismos Los mismos Ven, tiene Cortate ahí un par No, no Acá hay tabla, bol*** Acá hay cinco tablones Sí Pero faltan tronco, ¿eh? Tengo un montón de loot encima, yo creo que me voy a ir a... me estoy quemando la cabeza mal, no sé si me voy a ir a dormir. Les dejo una caja de clavos que tengo acá. Si, si, si. Acá dejo las cosas. Las herramientas y esas ya las dejé, así que lo único que me falta es decir. Eh, Cruzito, pasame el hacha, voy a botar el tronco y lo voy marcando. ¿A dónde dejo la caja de clavos? La boté. La boté en una cajita de arriba. Te la doy a vos, tome, acá la dejo. Ahí la dejé. Bueno gatos, nos vemos mañana. Dale. Bueno hoy en realidad, pero bueno. Si, en un rato. En un rato. Radicto todo. Radicto. Bueno, nos vemos, chacamos. Hasta luego. Hasta luego. Llegamos a esto y... Llegamos a tu tronco, ¿no? Puedo meter el tronco acá, ¿no? No, el tronco no. El novaco. Lo dejo marcado. Lo dejo marcado. Lo dejo marcado. Lleva el tronco entero, bolono. Lleva el tronco entero, bolono. Lleva el tronco. Yo no voy a estar, bolono. No, no. Dejale la mochila agarrada. Venía a buscar. Tiene colote. Tiene colote. Ah, yo pará. Entonces yo... Ahí voy. La perga, wey, nos dejamos un árbol. Ahora tenés un par, al lado del otro de la mente. Y por esto ya le saqué una vuelta a ver si estamos. Sí, no, descanso de ver los niveles, boludo. Están parís, no. No, 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 no. Cuántos troncos más o menos? Sí. Necesitamos dos, seis troncos para tapar el segundo piso y necesitamos 60 tablas. Los troncos ya están. No, Mati, la concha de tu madre. Los troncos ya están. Ahora hay que agarrar más. Ahora. Ahora hay que agarrar más o menos. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy haciendo tablones y agárrenlo Faltan troncos No, no, pero no ibas a tener los troncos No, boludo, pero me vas a hacer llevar Diez tablones en la banda, ¿listo? Me estás jodiendo, boludo, si Llevas troncos, porque hace falta troncos Pero aparte hace falta tablones Lo hacen con los troncos Lo voy haciendo La mochila es la que tiré Ahí Llevas la mochila y juntas todos los tablones ¿No? Llevas la mochila y juntas todos los tablones Llevas la mochila y juntas todos los tablones ¿Qué? Sí, pues se de crashando ¿Pensas que no podemos...? Sí, cuando está full el server, ¿no? En madrugada sí podemos ocupar porque está 40 Después va bajando y va bajando ¿Dónde está con el...? Segundo, ¿dónde está? 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 Sí, sí, ahí está. Segundo piso, estoy construyendo las ventanas ¡Vale, que yo te cierro! Te lo cierro para que te embuje Varia... Tablones... Ah, como duro... ... como... ... hago... ¿Y esa tabla es para el fuego? ¿Qué fuego estamos haciendo un castillo? Estamos haciendo una base terrible Bien, Gabi, vos, todo tranqui Acá laburando, a full, ahí se está Nos tuvimos que mudar el server de nuevo porque hicimos esto Estamos muy buenos El server nunca más No, no, para mí que los pibes vieron que no caía a nadie y decidieron meterle mods y hacerlo Estaba lleno ese server, boludo, sin cuantas personas No, de día no estaba todo el día lleno Está lleno Yo también, estaba en posición de cola A ver si No, yo no estaba bien No es lástima porque iba re bien el server de nuevo ¿La sierra o que no hay sierra? Yo, yo estoy apagando la Tengo... Ok Más adelante no hay ninguno eso Tres árboles, más que hay no hay... Así que bueno, migramos para estos lados, Gabi El server medio modeado, está lindo Semi vanilla, eh Hay loot Hay loot bastante... Bastante bueno... Muchos elementos nuevos Bueno... Vieron que estaba lleno hoy hasta las manos y... La lluvia es la que bastante jode por lo que veo... Por lo que vi lo del otro servidor Fue la lluvia del toque lo que... Pero igual los zombies si... Te tiran a la mierda No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eh... ¿Troncos necesitas más? Habla ya Si Un tronco más Ah, el otro es más Tiene enfermos todos o estamos enfermos Si, mal Choque penal Tiene enfermos ¿Cuál es ese tipo? ¡Pum footsteps! ¿Quedará algo o no? Eh, tronco tiene. La puta. Eh, larga lo que lo peleamos. Si, pues lo estoy de ahí así, estoy medio... Pelea... feroz. No hay nada ahí, culé. Acá de Reven. Acá tenés un árbol, mirá. Si, si, no. Pero me voy a buscar el hacha que la genera en el fondo. Acá lo llevo yo. Ya están. ¿Están todos los troncos agarrados de la marca? Si. Y los borro. Listo. Ya están todos caídos. Tres troncos, Dios. Bien, muy bien. ¡Anda! ¡Uh! Cayó al lado. No, mirá como quedó. No importa lo que están allá. Trae los troncos nomás, me parece que ya estamos. ¿Está? ¿Está volando? ¿Está volando? Sí. Sí. Y mañana pa' mí hay que meterle también. A la... A la base. Sí, hay que meterle. Hay que meterle también una cosa que... Al ver... al ver la base se... No tiene... Hay que averiguar cómo se hace el otro tipo de crash, boludo, de casa. Esto tiene pinta de que capaz con las... Tablón y los... Y las... ¿Cómo se llama? Ah, probá Cruzito ahora. Y las bisagras, boludo. Yo tengo una bisagra. No, yo también. Me faltan cinco... Cinco tablas. Para poder... Terminar algo. No, pero probá. Probá si te da la receta nomás. Guarda la mano. Es que no me sale la opción de poner bisagra. No, no, pero tío. Si lo ponés en la mano y lo combinás con las tablas... Llegará algo. No, probámonos. A ver, ¿qué onda? Ya no me da nada. Acá va a ser la mochila. Igual capaz son pocas, ¿no? Capaz que te pide diez o no sé. Toco los cam... Mirá que esta chula que tengo no se gasta. Sigue nuevo. Bueno. No le diga nada. Dejala ahí. Vos cuidándole. ¿Qué estás? ¿Qué estás martillando con la chuela? Sí, lo mismo le pregunté yo. Una tabla me falta. Uy. Ah, ehh... Hay más, hay dos más. Dos troncos más. No, no. Hay como cinco. Están acá al lado. Cuanto, no es lo de las martitas. Que son los dos. ¿Los tres acá atrás? Eso. Que están en las martitas. No, en los otros no. Los otros no. Los otros no. Pero, no pasa nada. ¿Por qué esto no? No. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Estoy loca? Ah, me olvidé. Ahí te loco. Ahí voy subiendo el tronco. Ahí te loco. Sí. No hay que venir. Para todos los. ¿Cómo no? Tengo espacio para otro. Ok. Vale. Por acá. Hacemos otra puerta Чbed. Sí. Ahí arriba voy a hacer następ Rubén. La tercera. Qué talbral. joder nomas, asi que vamos a pensar bien donde van las puertas no hay mucha gente y hacemos alguna cajita mas para guardar un poco de luz porque mas allá nos guardamos que bueno, las mochilas gigantes son re compactas boludo la que tiene mati es enorme y no es tan grande que la otra boludo oh, es igual gozo le pusiste el mismo code? la cara si los tiro el tronco al lado del muro lo puedo agarrar? ah boludo que es el boludo que soy por eso cambié la escena hoy puse con el numpa numpa cambiar la escena eh ahi no, después voy a hacer una puerta eh, donde queres los troncos? ahi no mas en el cuarto, esta bien en el cuarto ahi esta bien hay tablones también si, si acá afuera hay esto quedan 3 troncos acá 4 ah 4 troncos ok tengo un hambre de la concha de oro tengo un hambre de la concha de oro si podes eh, llevarte las tablas que estan en el... en el 4 en el 4 en el 4 en el 4 ah, arruentra veo la rama y ahi tabla si podes notar tener la mochilita en el 4 en el 4 en el 4 en el 5 en el 4 no se suele ... chat en el 4 ¿Un tronco necesita más? Un tronco y una tabla Si, te llevo un tronco y cuatro tablas Si, te llevo un tronco y cuatro tablas Vaja, no vamos a hacer entonces No sé Pero vamos a salir Si, pero... Pero no, se quedaron ya un joder Bueno ahí todo bien Si, pero te debo tapear abajo, eh Alguien 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 tiene... ¿Cómo se llama? ¿Cable metálico? Ah, boludo, es que lo... ¿Tienen? Si no hay, ahí fue entonces No, no Si, yo le... Arriba, arriba, todo arriba Ya lo ocupé ahí, dos puertas Dos cables metálicos, lo que tenía yo ¿Arriba no hay otro? No No ¿Qué hacemos eso? Acapar nomás las ventanas O acá... No sé, depende de... Ya sé, Seba, estamos haciendo la base Si, no hay cable Estamos sacando Acá nos está haciendo un poco de base Está complicado Está complicado Si, te puedo probar No hay unless Un poco de base Ya se ve ¿En un auto? Bueno... AKM tirada en el piso acá, boludo A ver... ¿Va a spawnear, boludo? Ojo... No sé, pero por duda la guardo en la caja Lo que pasa es que no tenia espacio y tenia que llevarlo Tienes que en la caja Eh... cable no hay acá Ejí... Entonces nos faltaría un cable para esta Una puerta ahí no la voy a controlar, la de acá no la voy a controlar ¿Cómo hemos conectado los troncos a otra valla? Se pueden conectar los tambores, si no hay una bahía Esto lo voy a construir, no lo pongan, si no se van a comer los tres Si, pueden buscar aquí Muy bien, si Amuraka, mirá a esta ventana y le clavo el tronco ahí para que ya quede acá, no se pierda material Sube para arriba No, 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 no Se alejamos conectado esto por lo menos para que no se pierda, de ultima lo sacamos mañana Gracias, gracias 7 y 20, mi amor ¿Mati se desmayó el teclado? Se fue creo, o no lo sé Se fue a... Se quedó a dormir Tengo ahí, loco ¿No hay un tronco? ¿Cómo? Tengo para tapar la ventana, de acá Eh, creo que otro tronco, ¿querés hacerla? Dime, es que faltan 14 tablas y un tronco y la tapo la ventana de acá 14 tablas y un tronco Yo tengo un tronco Yo tengo el píter Yo tengo la sierra acá, me van a ir cortando tronco, ¿tienen el hacha? Yo se los pase a ustedes los hachas El... coso Suishi ¿Dónde está? No hay bocha de cosas tiradas, se ganan dos de las tablas Qué poco Cuatro tablas, faltan diez tablas y un tronco Y hasta ahí fue, mañana con... más rato continúa ¡Cuánto le hacha, boludo! No estaba ahí, boludo No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay caja, no hay caja, ahí está, no hay caja guardaste Me llevo una chuela Bueno, la damos más rato, me descansen Aquí Un poco dañado esto Y哇 ¿Tiene que el juzgar? ¿Como quiero? Pose Quiero me deje el **** para el aire ¿Que te quiero un compose? ¿No es que si laca tirada la llevo? ¿Crees que la llevo en la mano? No, you don't work No le dejo en la mano, eh y desconecto Ordenando, ¿sí? Vamos a ir para arriba ¿Para alguien? No sé que voy a estar arriba Voy a jugar para pepear a ver Por el lado en el baño Monjeja, que sea la mierda Si Nos estamos viendo Gracias a todos por favor Gracias a todos por su amor, como siempre Un nuevo día, bye bye Un saludo ¡Nosotros no se han! ¡Nosotros no los v Brett, no los v żechamos! Gracias.